Hoy nos volvemos a encontrar entre amigos compartiendo esta pasión Ven y sumate al vivo y metete al chat, podes hacer amigos y hasta ganar Sabiduría gamer y mucho amor, diversos personajes y algo de ficción Debate es muy picante, sin solución, humor y diversión, al por mayor Checkpoint, nos volvemos a encontrar Checkpoint Checkpoint comienza ya y no vas a poder parar de escuchar Un gurú, un sony fan y un tipo que no para de hablar Filosofía gamer, noticias y opinión Un tipo particular, un editor cabezón y una mujer que se arranque sin parar ¡Oh, oh, 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 checkpoint! Acércate a disfrutar Un checkpoint de la magia de viciar ¡Comienza el show! Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Checkpoint Este programa que hacemos con amor, con filosofía gamer Y hoy con alegría y felicidad de que está el staff completo Aunque la otra vez tuvimos un reemplazo excelente Porque fue una manera muy linda de que sigamos siendo 6 en esta hermosa mesa de gente que ama los videojuegos Y que hace este programa porque ama los videojuegos y todo eso Y se ha equiparado al nivel de virginidad en la mesa Bueno, cuando este programa comienza, sin dar demasiados preámbulos como hago siempre Porque si no me voy de tema, me voy a dar pedo Más mal le presento a los que están acá y listo Voy a hacer justamente eso A los bifes, a los bifes Pum, 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 pam y adentro Voy a comenzar presentando a la fémina del programa La famosa chica de los rankings Aquella que también lee los F1 Y hoy va a hacernos de eso Y en este momento la comprometemos Como me gusta hacer, la comprometemos al aire A que por favor se traiga próximamente un ranking No vamos a decir exactamente cuándo Pero la comprometo al aire y ella me va a decir que sí Hola Bani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien Y quería decirte que el próximo ranking la va a romper ¡Opa! Me gusta porque aparte sos la única a la que le pide al aire sección ¿Se te cuenta? Nunca lo compromete a Gil o a Seba ¿Y por qué los demás? ¿Será que es? Claro A ver, decilo Porque los demás tienen una frecuencia un poco superior Ajá Entonces la gente extraña sus rankings Qué feo decir Claro Entonces como Superior, es como discriminador Bueno Sos un misógino Es porque somos de la raza superior porque somos hombres Lo que quiero decir es que no laburo Eso lo interpretó usted Lo dejo a tu criterio Buffy A continuación voy a presentar ¿Vos tenés que decirme algo? No, hoy no Hoy no Ok, perfecto Hoy lo dejamos pasar Muy bien Paso Ah, hoy no hay nada Hoy no hay nada Pero tenés que agarrarte el tricón cuando decís paso Pero, pero Paso ¿Viste la ignorancia que duele? Se prendió la alerta de tijera Paso Opa, opa, opa Opa, opa ¿Qué pasó? Che, Fede Las dos manos arriba Por favor La derecha no se está bien Ahí está No Che, pero es muy temprano Y sí, está jodido Y se arranca como así En cámara sale todo Después de las 10 Está todo permitido Bueno, después de hacer estos sonidos extraños que nada tienen que ver Flashear con tijeras y cosas también internas que nadie entendió Solamente nosotros Bien que te gusta Hoy sale el tema de Caesar Sisters La tijera es genial Basta Con ustedes voy a presentar a este hermoso ser Que nos ilumina con toda su sabiduría gamer Y que hoy también viene a comunicarnos cosas Él y también otras personas Porque arman como un súper tag team Todos venimos a comunicar Por supuesto Pero bueno, a comunicar novedades Hoy comunicamos y nos divertimos Me gusta que usaste la palabra tag team Porque quiero que nos cuentes cositas de un juego ahí lindo Ok Oye, oye, sí Tag team Team Team, lucha Royal, battle Sí, pero no hay tag No Ah, no hay tag No, no hay tag Pero bueno, no importa Puedes parar, perdón ¿Realmente quieren que diga algo hoy de eso? Un mínimo Un mínimo Vamos a hacer así Te voy a presentar Hace la ronda y después cada uno Claro Voy a decirle a todo el mundo Que por si no lo saben Él se llama Guillermo Valdovino Si le decimos el gurú ¿Cómo estás, Guille? Esta noche Muy bien Sigo agradeciendo a la gente Que me sigue diciendo Que le gustó la sección de Final Fantasy Algo que realmente está costando hacer Y que ya me están pidiendo la segunda parte ¿Cuándo? ¿Cuándo? No os preocupéis, muchachada Que eso sale en el futuro No No porque me gustaría dormir antes de ir a laburar Pero sale entre poquito Impression Impression Mira, te lo digo ya Después de la E3 Camison Opa Sí, pero yo no quiero hacer problema en la E3 este año ¿Cómo que no? No La verdad que es bastante rompebola Bueno, ahora me vas a contar Qué tenés para decir con eso Porque lo vas a anunciar cuando te presente a vos No Pero ahora lo que voy a hacer Spoiler 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 alert Spoiler alert Ahora está como más Cortame esta, cortame esta Alert ¿Podés hacer? Spoiler Toda la Alert Están más roncos Toda la sección Con esa voz Fumaste un poquito Alert Ahí ya sería más un yodismo Un yodismo Un yodismo Spoiler Yo necesito usar esa voz Es en algo ¿Alem? Spoiler Corrientes y Leandro N Spoiler Spoiler ¿Alem? 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 Leandro Necesito un separador Hay que grabar con eso Sí, definitivamente La semana que ni grabamos No, no ¿Con ustedes? O sea, sí, todo Cinco minutos tenía que durar Sí, sí, sí Escuché Qué bonito Con ustedes Este personaje que trae voces Como la de Esta Que no tiene nombre Pero Ni va a tener Es un cuasiburaco Claro En video es un cuasiburaco Aunque no lo es Y después también hizo El nombre del personaje es Spoiler Ya lo sabemos Claro Es verdad Es la forma Spoiler Spoiler Es la forma de invocarlo Claro, tal cual Con ustedes el señor Sestán Coutuli Hola, Cevita ¿Cómo estás? Gracias Digote Por la presentación Muy a gusto De estar acá de vuelta Así que bueno Saludos a todos los Checkpointers De acá y de allá Y muchas ganas de hacer este programa Muchas ganas Aún después de seis años Aún después de seis años y pico Tenías astemia, ¿no? Sí, una astinencia Casi Porque Me perdí media hora Me perdí media hora Nada más De Checkpoint A continuación A continuación Entonces voy a presentar A la cabeza técnica De este programa A este ser multiuso Que no solamente Edita audio Sino también edita video Y graba cosas Y hace todo un quilombo De la puta madre Para que ahora tengamos También video reviews Y videos de eventos Y se va toda la puta madre Que lo reparió Con todo lo que estamos haciendo Pero lo hacemos Con alegría Y felicidad Los demás somos monofuncionales Claro No, no, no Pero este es un ser técnico Con una sola mano Sí Con la otra Con ustedes El señor Diego de Carlos Hola, Dieguito ¿Cómo estás? Buenas noches No soy solo yo Porque no No olvidemos que también Vos editás mucho Y No, nadie se olvida No te preocupes De hecho, hoy me dijeron Che, tienen que buscar Su traditor urgente No voy a decir quién No entendí Si eso fue Tienen que buscar Su traditor Porque son horribles Porque somos feos No, no, no Porque necesitamos Tiempo libre Vos y yo Ah, ok, ok Una semana llena De investigaciones tecnológicas ¿No? Una semana No, el fin de semana Imaginada La semana no hice nada de eso Pero ya estamos Porque Bueno, para la gente Que quiere saber lo de Sonic Si ya lo vamos a contar después Cuando hablemos del Patreon Así que ahora no Pero Este año no No quiero acostarme A las 4 de la mañana Después de 4 o 5 horas de la 3 Van y se duerme Así que no O ni viene directamente No hagamos programa de la 3 No, ni impedido Ya no Me duermo Este año Declaro que no va a haber Bueno, menos laburo para mí No va a haber el miércoles Programa de la 3 Porque son la misma conferencia Todo el mundo ya la ve en vivo Antes Y sí que No, ya está Te anuncian un Kickstarter Cualquier ¿Para qué vamos a hablar de lo que ya pasó? Ni siquiera Ni sin Patron estuviera Y llegáramos Tampoco lo haríamos No, no, no No porque hablar de algo que ya pasó Me parece que no da más Es malísimo Ya fue Es re 90 Eh, no sé Igual hoy tenemos noticias De que ya pasaron Pero bueno Igual yo la Por eso no sirve el programa La 3 la voy a ver Como todos los años Así que chicos Si quieren venir a casa a verla Vénganse ¿En calzones? ¿Me puedo dormir en tu casa? No, yo creo que me voy a vestir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Fede me va a vestir? ¿Por qué? ¿No podemos venir en tanga? ¿En cueros? ¿Por qué? ¿Hace frío para eso? ¿Nos va a mirar alguien? Me tenés que ofrecer algo muy grande Para sacarme de mis calzones En mi casa Viendo el E3 en HD Este año Vos me estás diciendo Que este año ¿Que este año qué? Este año No, pero para Para, para, para Porque esto lo tiene que ver Para, 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 para Para, 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 para ¿Quién lo va a decir? Para, para, para Esto lo tiene que ver parado Pero ahora ya lo tengo Para, para Este año La E3 Para, eh Tipo Telefe Tienes que hacerlo Este año Junio En Checkpoint Inédito Inesperado Por primera vez en Argentina La E3 Se disfruta en vivo Con Checkpoint ¡Ooooh! ¡Eso es Val en Manada! Vamos, eh Querido, me encanta Que lo hayas anunciado Sí, me encanta Ver yo el misterio La gente en el chat Diciendo No, ¿cómo? ¿Cómo no van a hacerle tres? La puta madre En vivo Así, y Y algunos dijeron Se palpita, se palpita Lo tiraron, lo adelantaron Y le acertaron No sé bien quién fue Es que hubo primicia Granjeril Hubo, hubo Sí, sí Uy, Poler Ultra Es el topo Topeli Son connotaciones Cada vez más largas Es el topo Vamos a contarlo muy breve Así seguimos con las presentaciones Las conferencias son domingo y lunes ¿Y qué sucede? El domingo vamos a estar todo el día Desde que empieza la primera conferencia Hasta que termina la última Cubriéndola Y antes Pre-3 Alforma roja Ahora previa Durante y post Análisis Lo mismo que hacemos los miércoles Pero en el momento Y el lunes Bueno, tenemos que laburar a la mañana Así que no vamos a poder hacer eso Pero a la vuelta del laburo Vamos a cubrir Lo que pasó durante el día Mientras esperamos la de Sony Cubrimos la de Sony Alforma roja Y a dormir ¡Qué lástima! Nos perdemos la de Microsoft Este... Yo le quiero mandar un saludo Enormísimo No me está escuchando Porque está en la cama enferma Pero A mi señora novia Porque yo el lunes Cumplo 5 años de relación Y me dijo ¿Sabes qué? Andá la puta que se parió Claro Andá a ver esa porquería No se paramos Metete Métese de la ruta Vos Checkpoint La E3 Y la conferencia de Sony Te podés meter Los cuatro micrófonos Vos, Valdobino El monitor Todos los pelotudos La barba, el bigote Todo en el mes Me dijo Me dijo No, ¿Sabés qué? Quedate haciéndole 3 Porque si salimos Vas a estar con la cabeza En otro lado ¿Y qué cabeza, eh? Así que Ese día lo tengo libre Después tengo que compensar El fin de semana Pero así que Vamos a estar cubriendo La E3 el día de mi aniversario Así Le ponemos Un dividor Le ponemos un dividor A la E3 Y lo vamos a hacer Va a estar muy lindo Y esperamos que salga bien Va a ser un experimento Porque nunca lo hicimos Obviamente va a ser un experimento No sabemos bien Qué tan bien O qué tan no bien va a salir Y también Vamos a terminar a presentar Y nos concentramos un poquito En Patreon Porque está relacionado Yo puedo hacer una pregunta Con respecto a la E3 Antes de que pase de tema ¿Vos? ¿Vas a hacer una pregunta a nosotros? ¿No ya lo hiciste? Sí No, no Es para aclarar ¿Nos van a poder ver en vivo? Van a ver La conferencia en vivo Y nuestras caras en vivo Sí, la cabeza de Diego Nos permite el espacio en cámara Además Al principio va a estar El opening de Checkpoint Y abajo la letra Con un singalón Con la cabeza de Diego Vamos a traer la orquesta en vivo Para hacer la canción en vivo Con la orquesta Así que resérvense El domingo 12 Y lunes 13 de junio Resérvenselo Porque va a estar buenísimo El que no pueda estar Quédese tranquilo Que eso sale publicado Vamos a llamar eventito En Facebook y todo La gente Un par preguntaron entonces Si el miércoles no hay programa No, el miércoles no va a haber programa Si el miércoles siguiente Para un poquito Claro El miércoles siguiente No va a haber programa Pero vamos a tratar De llegar a tiempo Con una versión editada De lo que fue El fin de semana Para la largar Ahora yo hago una pregunta ¿Qué gente manija? Yo hago otra pregunta Para que quede claro Es el video Refantino, boludo Toda esa previa ¿Vos me estás diciendo? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería una previa De un show de dos horas? Más el show ¿Cuántas horas de video va a haber? 14 horas No, no, no deliré 14 horas No, no, pero pará Creemos una cosa Porque de hecho Acá ya lo preguntaron No vamos a salir por Twitch Porque es una poronga A Twitch Vamos a salir por YouTube Suscribite Porque si no No te avisan Y YouTube Después de que vos terminás El evento En cuanto vos le diste finish Ya está publicado el video Sí, tarda un cachito En procesar Pero claro Pero es como si Lo hubiera subido ¿Me puedes explicar Por qué elegiste El tema de Jurassic Park Para anunciar esto? Porque es Es épico Es épico Junio End Checkpoint Justo la parte más lenta Pero igual Va, va Así que no Y arriba la dignidad de Jones De hecho Olvídense de editar De andar haciendo Una edición gigante Porque no tengo mamá Aparte yo esa semana No existo Ya saben Si no mi mujer me mata Pero Perdón, perdón Me había flasheado Con la versión anterior Me había olvidado lo de YouTube Así que Suscríbanse a YouTube Preparen sus televisores Teléfonos Computadoras Y sus nalgas Porque va a estar largo Y divertido Resulta que me faltó Presentar a dos personas En esta mesa Una soy yo Que me llamo Diego Komodowski Y resulta que Conduzco esto Y me gusta Y lo paso bien Y el otro Es un ser conocido En el último programa Si lo viste en video Por Movimientos Excéntricos Robotescos A El son De Ponle un baby door Ponle un baby door Ponle un baby door Y movimientos robóticos ¿Por qué hizo movimientos robóticos Este personaje tan particular? Porque se llama Federico Se llama Eli Y la conjunción Terminada en Eli Permite muchas palabras Entre ellas Su propio Nick Federeli Y por supuesto Roboteli Con ustedes Señor Federico Eli Hola Fede ¿Cómo estás? Buenísimas noches Diote Checkpointers Todos Se agregan Además Nombres como Roboteli Recientemente Tractoreli Farmeli Tractoreli Es muy bueno Ya vamos a hablar de eso Y dale un cacho WD40 Roboteli Porque Cada programa Se hace tipo Cae más para el costado Todo roto Que me da más paja Patronelli Está un paso De estilo de hockey Bueno Gran Geli Me grito ese Bueno 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 Momento Patreon De agradecimientos Infinitos Infinitos Y vamos a hacer Una traducción Justamente La plata Que cobramos Este mes Este primer mes Que está gestionando El señor Diego de Carlo De la primera vez Que se hizo Que pudimos cobrar La de Patreon La vamos a utilizar Para comprar una webcam Para poder hacer Para poder hacer Justamente La E3 Porque nosotros Tenemos una cámara Con la que filmamos Los eventos Y con la que estamos Usando ahora Para la versión de video Pero es una cámara Una handycam O una camcorder Que no son cámaras Que fácilmente Sin un software especial Se pueden conectar Para utilizar Como webcam Luego Luego será usada Por Diego En chat Roulette Para Los que tengan En chat Miren la imagen Que acaban de compartir Tractor Evi Increíble Tractor Evi Bueno Próximamente la veremos Porque La versión de celular De MixLR No va ni para atrás La acabo de ver Y es excelente La acabo de ver De un refilón Y es excelente Es excelente Necesitamos un GIF Que vaya a ser Una producción muy jodida ¿No? Hacer un GIF De ese tractor Como el Robotelli Haz lo tuyo Garavito No pero Hacerle generar Todo un GIF A partir de eso Es demasiado Me parece Lo estaríamos matando Pobre Garak Que les mandamos Un saludazo gigante Por mandarnos siempre Estos hermosos GIF Que lo extrañamos tanto En los últimos dos programas Que no estuvo Que Diego y yo Pusimos igual En la presentación Un GIF De los que ya se usaron Repetidos O alguna cosa así Ni en pedo Ponen mayúscula No ni loco Es un laburo de aquellos Bueno Este programa ha comenzado Hemos terminado La presentación Mezclado con lo de Patreon Que no lo termine de decir Pero bueno Como les dije Vamos a comprar esa webcam Y vamos a hacer Lo del E3 Que es una prueba Y al mismo tiempo Es un agradecimiento Porque lo vamos a hacer Con un aparato técnico Con una webcam Que compramos Gracias a ustedes ¿Tenés factura? Es una prueba O sea que Si sale bien Quizás Si sale bien ¿Qué? Tanto Tanto que pedían En el chat Tanto que pedían En el chat Que yo les dije Spoiler Spoiler Está tímido ahora No proletamos cosas Pero Nadie dijo nada Pero bueno No sé No la cogíme Claro Tal cual Ojo que por estas cosas Después nos putean Claro Es verdad Yo no puteo por eso Sí es verdad Ya nos putearon por esto Es verdad Y yo banco a la persona Que nos puteó Pero porque ¿Qué hicimos? Porque me dice ¿Le decimos o no le decimos? ¿Eh? Ay no Decilo vos No Mejor no te vamos a cortar El puterío El puterío es genial El puterío ese Aparte Estábamos anunciando Como si fuera Viste No había que ser espacio Y es una hueca Pero es una flor de hueca Pero es una hueca Que compró la gente Viejo La hueca del pueblo No que aparte No hubiera sido posible Fuera de jodas Sin el aporte de la gente Porque es el huevo Sí La verdad que sí Y en este momento Con lo que veníamos gastando nosotros Nos compramos la mejor cámara La mejor O compramos la peor Y después la gastamos 8900 mangos Pará La mentira La factura Los estragos De Digote En Chat Roulette Después con eso Chat Roulette Chat Roulette Pasa la payo Vamos Vamos a leer el F1 ¿Sí? Para que yo quiero decir una cosa ¿No estamos hablando De los goles? Claro Sí Aparte de eso Pero vamos a hacer todo eso Yo entendí que miré eso Pero me parece Claro Antes del F1 Hay como que cortar Dale Yo quiero agradecer A Digote Que estuvo editando Todo el fin de semana Artuamente El nuevo Checkpoint Visita Gracias Que lo sacamos hoy Lo publicamos hoy Agradezco a la gente De Magic Guiso También Amigo de la casa Sí Amigo de la casa Adrián Novel Apareció 20 veces acá Me mandó Me mandó un mensaje Privado A mí Diciéndome Que estaba contento Con el video Y todo Agradeciendo Así que una masa Y a la gente Que tiene su proyecto Bueno Que se acerque Que nos mande un F1 Que se contacte conmigo Con cualquiera de nosotros Y arreglamos Para hacer una visita Y bueno Te mostramos tu proyecto Como lo mostramos ahí Y este Checkpoint Visitamos Exactamente Así que La palabra más larga del universo Te invadimos la casa Te invadimos la casa Lo que sea Nos tenés que invitar Unas cervecitas Y ya está No mentira Eso no No está de más ¿Sabés que no? No está de más tampoco Bueno ¿Qué hemos hacido? Ah sí, sí ¿Cómo le estás pasando Con Battle Royale Baldovinos? ¿Vos estás? Sí, un poquito Dos minutos ¿Lograste terminar La historia De alguno de los personajes Ya? No Te cuento Si no No O sea El modo campaña Voy a sincerar Con lo que pasó Puse el juego No me excusas Puse el juego No Yo quiero hacer Un video introductorio Tenías baldes Para vomitar Quiero hacer un video Introductorio A mi aventura Esto Por lo que hice Una jugada de prueba ¿Sí? Como para Bueno Cuando superé El hecho de que Todo el menú Se ve como un juego De Play 2 Del principio Y me pongo a jugar Yo dije Esto es sincero Yo voy a ser muy sincero Yo dije A ver Me gusta joder todo Pero lo voy a disfrutar Me voy a divertir No Es una momia el juego Boludo No anda No anda No importa Las mecánicas no cambian Jugando multiplayer No Pero es muy divertido Juearlo con gente De hecho Es para lo único que sirve Porque la experiencia solo La experiencia online Son malísimas No pero más Es el tema El gameplay Y mirá que Jue con gratos Un jugador supuestamente Ágil Chorro Chorro divertido Para mí es más envolante Y algo tan básico Como es el Dodge En Smash Brothers En este juego Es piedra Es más largo Es largo Es duro Es así que Es más largo Mi primera experiencia Fue una cagada Como suponía que iba a serlo Peor de lo que pensaba Pero no se preocupen Que ya en estos días Sale un videito Donde les voy a contar Mis El principio Mis aventuras con esto Maldobino es muy bien Yo terminé el Sonic Dos Gran logro Gran logro ¿Y qué te pareció? Redolante Contanos Si yo ya me había ganado Enemigos antes Los voy a mantener Esos enemigos ¿Ah sí? No seas hijo de puta Diego No me haces al pedo Lo vas a reafirmar No pero que Para mí se viene Un gran pancake Para mí se viene Un gran pancake Que fundamente Insisto lo mismo Que dije antes El juego nunca me pareció malo Pero lo encuentro Los mismos Las mismas fallas Que le encontré el primero Mejorado Pero igual Tiene un level design hermoso Tiene arte hermoso Música hermosa Pero a partir Del tercer cuarto nivel Ya tenés que empezar A caminar Porque te llevas con todo Odié el final Me la pasé Continuo Continuo No no la historia Sino que digo Llegás sin anillos Al último jefe Te caga matando Todo el tiempo Continuo Continuo Es obvio Por supuesto No se murió nadie Pero dejate de joder Tenés que saltar Y pegarle No me pude garchar a nadie Al lado de la manito Dejate hinchar a nadie ¿Usaste el spin dash? ¿Lo usaste? Sí, sí, sí Le levanté la colita Y no me lo pude garchar Pero Está mejor que el uno Pero la verdad Que sigue sin enamorarme Lo intenté muchachos Te juro que lo intenté Igual que dije Quise que me guste Y no lo pude La pequeña diferencia Es que vos estás jugando Un clásico de todo Y yo te jugando una polonga Lo que me mata Es que acá El que más está disfrutando Su gol Es Fede Es cierto Te está matando por dentro Vos viste Conviste 5 minutos De la transmisión Está sufriendo Se le caen las lágrimas Yo lo vi en vivo todo Mientras juega al Sonic Hay unas 3 horas Más o menos De gameplay en vivo Y la gente La gente le decía El hijo de puta Lo está disfrutando La gente Me hace el aguante ahí Me dice ¿Qué tengo que hacer? ¿O dónde tengo que ir? Porque realmente sería En volante sin ellos Así que les agradezco un montón Igual Una de las excusas De Dieguito Para odiar el Sonic No era que era demasiado rápido Entonces ¿Cómo vas a decir Que en el cuarto nivel Ya te trabas con todo Y ya no puedes ir rápido? No, justamente Porque si va corriendo Se lleva puesta las cosas No está diseñado Para ir rápido Justamente Y bueno Lo que no te gustaba Te lo arreglan en el cuarto nivel No, es que el problema No es que el tipo vaya rápido El tema es que el juego Está diseñado para que haya rápido Y los niveles están diseñados Para que te choques con todo Lo que antes no me gustaba Ahora me gusta Y lo que antes me gustaba Ahora no me gusta ¿Entendés? Y por último Diego te Diego te le estás sacando punta A la verga Lamentablemente Lamentablemente Tengo que pasar el ave El ave es que no tuve tiempo Ni de vivir Y no jugué nada No jugué nada Y cuando lo haga Espero que sea pronto Igual hiciste el blef Del video Cuando renovamos Los goles Hay que Cuando van y haga el suyo No, no Pero aclaro que no Aclaro que no estuve Todavía no llegamos al mío Aclaro que no estuve jugando A nada No es que hice trampa O algo Bueno Estás igual que yo Ponete las pilas Diegote Porque vos me mandás al frente A mí que no hago rankings Y la verdad que vos No estás cumpliendo Con lo que deberías Usted jugó al Mass Effect En el verano Cuando estaba al pedo No es cierto Porque empecé A jugar en el verano Pero continué Al pedo como teta de monja ¿Cuándo te llevas Jugar la trilogía? Realmente estoy con No me acuerdo Exactamente Un mes Dos meses Pero no me llevo tanto Porque Como me gustaba Me puse a jugar Y jugar 20 horas por juego Yo para extrapolar En tiempos de Digote A mí todo me lleva Más tiempo 40 horas Si hay un juego De 20 horas A mí me lleva Por lo menos 30 Es así Lo único que estoy viendo Acá es excusas No quiero decir nada Pero más allá de eso No me senté a jugar No me senté a jugar nada Ojalá pudiera Yo también me tengo que excusar Porque yo todavía No volví a agarrar ¿Qué? El Shadows of the Colossus ¿Cuándo lo agarraste? En algún momento lo agarré ¿Cuándo lo agarraste? Pero desde que pasamos Desde que pasamos ¿Qué es esto? Desde que pasamos el goal Ah, pero el goal Ya se cumplió Con Lucas Smith Barreo Pero estoy igual que Igual que Digote Todavía no jugué a nada Desde que volví Desde la vocación Lo tuyo es la campaña de masa Sí La campaña de Sí, mano dura Pero Pero nada Bueno ¿Puedo hacer una nota al pie? Sí, claro Muy pequeña Muy cortita Yo tengo una masa Muy chiquita Le voy a dar la mano acá Al señor Federico Eli Uy, a ver ¿Qué estás haciendo? Porque nos une una gran pasión Que estoy disfrutando en este momento Que es el Doom Ah Hermosa review A mí me dejó con ganas Más allá de la hermosa review De la excelente edición De la video review Gracias Gracias Porque si no Viste mi corazón se rompe Me gustó el remarcar El Boludo El juego ese No se puede creer Es una belleza Es el ABC De cómo traer Un juego tan histórico A hoy en día Funciona por todos Funciona como platformer Wow O sea No está roto No Anda bien Tiene dificultad para todos los gustos Y además Usa los mismos O sea Mejorados Los mismos Sound effects Escuchar los ruidos de las puertas Escuchar los ruidos de los monstruos Cuando agarras los pestornos Cuando apareció el primer Cacodemon Lo quise abrazar En vez de matarlo La verdad Ese juego es una locura Lo bien hecho que está La cantidad de secretos que tiene No se puede creer No sos fan del multiplayer Pero el sistema Snap Map Que te permite crear directamente Videojuegos dentro del Eso es muy viola Ya hicieron Pokémon Eso lo implementó Starcraft En su momento Algo parecido Es todo un sistema programable De mapas y niveles Hay Elige tu propia aventura Pokémon Hay Sonics Hay RPGs Vos entras y elegís un nivel Hecho por una persona Y jugás Exactamente Y ese nivel Tiene un gameplay Completamente diferente Siempre es en primera persona Un FPS Pero bueno No se Elige tu propia aventura Por ejemplo Hay una consola Con un texto arriba Una situación Y vos elegís Una opción La puerta izquierda O la puerta derecha Que locura boludo Que divertido No Es brillante ese juego Es brillante Aparte lo que se ve Es una locura En el chat Chivo puso El demonio chorro Cacodimon Básico Chivo Bien Bien Quería agregar Sigue mañana El granjeo A las 10 Así que De lo que se agarra Es a las 10 Vamos a hacer todo lo posible ¿Esto es parte De tu campaña Eli? ¿Esto es parte De tu campaña Del miedo? No sé Todavía no hubo ¿Cambiamos Roboteli Por Alpereli? Ah Alpereli Igual yo lo Cumplir con el Patroneli Yo con mucho Claro Es un tipo responsable El tipo se puso El Patron al hombro Uy Es un talonario Se puso al hombro El Patron Y el tipo Está dedicando El tiempo que le dedica A jugar en su vida A jugar solamente Es a vos O ves showmatch O me ves a mi naranja Así que Yo te digo Showmatch toda la vida Yo ayer cené Viendo a A GranGeli Es muy triste tu vida Es tristísima Acá en la PC Comida recalentada GranGeli GranGeli es fantástico Mirá las hojas Boludo Vos que sos Anti Let's Play Anti Youtube Tengo que Reconocelo Tengo que Yo le dije a Fede Reconocelo Reconozco Tengo que admitir Que me entretuvo Pero no te entretuvo Porque es Fede Y lo conoces Exacto Obviamente O sea Entiendo un poco Lo que pasa No vería a PewDiePie Jugando O sea Disfrutó más Que cuando él Tuvo que jugarlo Seguro Cualquier cosa El dentista Disfrutó más Que jugar ese juego Boludo O sea Reconozco Reconocí un poco Lo que pasa Con el piberío Que ve esto Que claro A mi me divertía El piberío Se le cayeron Dos yotas y media Verlo sufrir a Fede Ver lo que pasaba Con la granjita Cómo encontrar las monedas Las reacciones de la gente Eso me divirtió bastante Reconozco que es algo Que solamente en vivo Pasa eso grabado No lo puedo ver Ni de casualidad Pero bueno Hay que ver No sé Quizás me gusta verlo a Fede No ver Gameplex Claro Y hacerlo veré Todos los días a 20 cuadras Claro Pero no lo veo jugando El juez de mierda Que él me dio antes La retribución La venganza Bueno gente Nos vamos a hacer una tandita Pero antes Hacemos un F1 Y tandita Manny ¿Quién nos escribe En el día de la fecha Que le vamos a leer su mail Que mandó con mucho amor A F1 O a través del formulario De contacto En la web www.checkpointbg.com Nos escribe Rama Rosy Y voy a agarrar el papelito Ah, Ramita ¿Qué nos dice Ramita? Ya te digo Ya te cuento El atril Necesitamos Juntar más plata En Patreon Para comprarme un atril Para poder ver esto De la cámara Bueno Dice ¿Qué se me da el culo? Oli Oli Checkpointers Oli Ramana Lamentablemente El programa del 1 de junio Será mi último programa ¿Qué? En vivo Ah Por suerte En mayo tuve franco miércoles Y los pude escuchar en vivo Todo el mes Cosa que con el laburo Se me complica Lo sabemos Ramita Lo sabemos Extrañaba el vivo Mucha magia Pero igualmente Me queda el grabado Y el video Para las idas y venidas Del laburo O cuando esté en casa Me alegro mucho De que les esté yendo bien Con lo del Patreon Se lo remerecen Después de hacerlo Todo a pulmón Hace más de 6 años Gracias Gracias Ramita No le puedo tirar flores A cada uno Del programa Porque si no Se hace eterno el F1 Ya le hiciste suficientes veces Ramas Sobra Hasta ahora Todas las secciones Y polémicas Me encantaron Me saco el sombrero Con la edición De los videos Y el audio Está de 10 Dieguito Salvo Esos triggers Que ya no son violados Sino víctimas De un gangbang Interracial Pero igual Los gustan Los triggers No los El gangbang No tiene nada de malo El gangbang Ojalá Ojalá Con nigerian Que los que resta del año La sigan rompiendo Y puedan lograr Todo lo que quieren Con Patreon Para terminar El año pasado Les conté los bloopers Que me mando Que me mando En el laburo Esta vez Les dejo La edición Famosos Opa A ver Tengo que cambiar De mano Ahí está Cambie de mano Desde que Entré Me crucé Con Luisana Lopilato Y Bublé Petit Nato Brenda Aznicar Ronaldinho El Cholo Simeone Jack White ¿Jack White? Con Tirelli Antonio Banderas Luis Miguel Rihanna System of Dawn El Chabón Que hace de Iván Drago Y La Cereza del Postre ¿Dónde está él? La una en porno Y estaba huyendo Los videos Joda De los actores ¿Dijo dónde está? Alguna vez dijo Pero creo que No me acuerdo En algún hotel O restaurante Medio cheto Me parece que era buena Y medio cheto Tiene que ser Tiene que decir A donde la una Que lo diga en el chat Bueno ¿Quieren escuchar ¿Cuál es la cereza Del postre? Sí, por favor El año pasado Vino una banda Que quizás Diego Te conoce Un poco Jalea de Perla Se llama Me saqué una foto Con el señor Eddie Vedder Y después Me regaló una púa Si no me creen Tengo la foto En Facebook Y la púa En la billetera Todavía no la estoqué Pero Fijate Rama Por donde caminas Y por donde andas Trabajas Un día En Cabaña Las Lilas Recibas algún tipo De visita inesperada Que te quiera Sacar cosas De tu billetera ¿Dónde queda eso Fede? No, no tengo GPS En este momento ¿Qué cosa? ¿Dónde queda? ¿Qué cosa? No lo tenés encendido Cabaña Las Lilas Espero Que les haya gustado Y que la rompan En lo que queda del año Los quiero muchis Y disclaimer Escribo esto En el cortado Desde el celu En un kiosco Que no se enoje la profe Con las faltas de ortografía En un cortado Me encanta Escribo esto en el cortado Yo tampoco entendí Que quiso decir Cargó el GPS Se está tomando un cortado Alicia Coro de justo 516 Bueno No me enojo ¿Cómo me voy a anujar? Por favor Que sea la última vez Alicia Morado de justo 516 Puerto Madero Ah, mirá vos Claro Ah, chetongo A mí me dicen Que ahora me gastan Porque me gusta El reconocimiento Este está todo el tiempo De este video De este video De este video Y me dicen a mí ¿Qué dije de este video? Ahora boludo Porque el boludo Seba dice No, no Cuando me felicita Me gasta Porque yo Me enojo Cuando no me dicen nada Y ahora A él no le dicen nada Vos rompés el corazón Y vos sos un 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 farro No le salió Una palabra Una palabra polide Para el vivo Malvado Yo ahora tengo que explicar Qué pasó Porque Diego Saltó Después del F1 Con algo que nadie Entendió Nadie entendió Qué le reclamó A quién Por qué Estuvo esperando 15 minutos Para el reclamo Esto es algo Que le cayó En la cabeza Hace 10 15 minutos Un sumo a la cara De Diego Dijo Yo le tengo que explicar A una interna Para que la gente Entienda No Se entendió Se entendió ¿Quién no entendió? Nadie entendió nada Y si no entendiste Bueno No entendiste Jodete ¿Qué vas a hacer? Así que ya saben Hijo de mi puta Si nosotros Lo entendimos Lo entendimos Ya está Bueno Vaya bien a jugar Pero tú Vete a la farma No puede haber Tanta maldad Tanta maldad Gente malas Bueno Lo que vamos a hacer Muchas gracias Vani por esto Gente malas Rama espectacular Sí obviamente Querido Te odio un poco Más que odio Es una envidia No Voy a hacer Como no lo voy a decir Porque no Interrúmeme tranquilo Me voy a ganar Más gente Que con la de Sonic Pero no está un poquito Sobrevalorado Eddie Vedder Fuera de jugar No digo que sea malo Pero no está un poquito Inflado Yo estoy hablando De Luisana Lo pirato Ah No se está muy bien Ah La anticampaña Hay que juntar Todas estas cositas Eddie Vedder Eddie Vedder canta muy bien No Sin duda Muy muy bien Está en una banda Que es Generacional O sea que hay mucho Amor de fans Por De viejos No no Está autodiciendo viejos Sí está bien Pero es generacional Boludo De cuatro generaciones pasadas Los datos Justamente El problema es cuántas generaciones Estás Pero más allá de eso Es generacional Y la banda Toca muy bien Son estas bandas Que tienen mucho tiempo Y mantienen Hacen solos en el Pami Bueno No pero jojo ¿Dónde laburabas Diego de vos? Estoy tratando de hablar en serio La banda muy buena Eddie Vedder Me gusta mucho No piden que bajen la música Pero la gente boludo Con Eddie Vedder Y con Dave Vedder Pasa lo mismo Es como si fuera Boludo John Lennon Perdón No Nadie La gente habla de Eddie Vedder Boludo No me puedo subir los dedos Al pelotudo Mirá el pelotudo Fíjate toda la gente Que nombró Rama Y la frutilla del postre Es Eddie Vedder Pero la frutilla del postre Es porque sabe que me gusta a mí Pelotudo No bueno ya sé Pero además Pero Jacka me está puteando En el chat de hecho Para vos la frutilla Decía de mi novato La frutilla del postre Aguante la play 4 Nioh Claro Para mí la frutilla Ahí era lo piloto Flor de frutilla Más allá de eso Fuera de joda Es una banda generacional Lo que pasa es que En los noventas No te gustó ninguna banda De los noventas No Además de eso Entonces La pregunta es Sos un hater Igual yo tengo Tengo una objeción A tu comentario De banda generacional Yo Cuando tengo tiempo Varias veces En el laburo Me pongo a ver algún Que otro videito De ochentas y noventas Varias veces No Perdón Reformula Cuando tengo tiempo Laburo Ahí está Gracias Ahí está Y todo el resto del tiempo Veo los videitos Cuando veo algún videito De ochentas y noventas Hay muchos pibes que dicen Che, posta que era mejor La música antes Bueno Muchos pibes Ahí se rompe la barrera Lo que yo te quiero decir Es que justamente Diego Cuando esas bandas Eran furor en los noventas Que era su generación La nuestra De varios de acá Él estaba en ese momento Descubriendo otro tipo De música Él está escuchando música Para atrás La cumbia No boludo No se puede hablar en serio No se puede A lo que voy Es que incluso Reconociendo el talento Del tipo Y todo Más vale Que es buenísimo No me parece tan gigante Como la gente Lo entriosa Nada más Vamos a hablar de juguitos O de música La gente Lo agiganta Como agiganta Al pelotudo Este como se llama Al que se pegó Un escopetazo No me sale Otro Que está muy clarísimo Es un blog antártico Pero Perdón Bueno No sé qué dijo Pero está hateando Asqueroso Ya te detesto Continuemos con los videojuegos Por favor Sí No Mándala Mándala Para tu respuesta Final Es un ídolo De una generación Y que trasciende Un montón de cosas Pero no tiene por qué Agostarte a vos No 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 Es que a mí me gusta De hecho Pero hasta ahí Está bien Bueno Te gusta hasta ahí Terminemos Hay un juego De Pearl Jam O con música de Pearl Jam ¿Juego? Sí ¿Qué querés hacer De jugar a eso? Claro Exactamente Hay una peli Excelente Que está toda musicalizada Por un disco de Eddie Vedder Que se llama Into the Wild Que es una muy linda peli La recomendaban en el chat ¿Cuál es Into the Wild? Es una película De un flaco Que se va a vivir A la montaña Claro Decide abandonar La vida convencional Peliculón Y decide ir entrenándose En cómo tiene que hacer Para sobrevivir En el medio del bosque Bosque barra montaña Digamos Y es la travesía De ese chabón No le va muy bien Y rompiendo un poco El esquema De una familia Que lo tenía así El chabón deja la vida Deja los estudios Deja todo Se va a vivir a la montaña Y está tremendamente musicalizada Esa película En toda En todo ese journey Toda esa travesía Por Eddie Vedder Y Eddie Vedder por supuesto Tiene el disco Que se llama Igual que la película Into the Wild Que obviamente escuché Cientos de veces Es un disco hermoso Igual vos fuiste que hablabas Del juego Me jugué todo a Brutal Legend Con el gordo Salamés Y lo disfruté Así que Imaginate que Es un juego de Team Jaff Para eso Y al gordo ese sí lo detesto Yo no entiendo ¿Por qué tanto odio? Igual Jack Black Yo lo banco Pero es una personalidad Perfectamente odiable Pero Cruz Rock Es un peliculón Está bien Pero no gracias a él Sí gracias a él Bueno Por ende que sí Pero gracias a esa película El chabón Sara Él piensa que es un ícono del rock No Sí boludo Dejate joder No es esa película Es que después Fue 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 Y el otro pelotudo Y el otro pelotudo El pelado El que está con la baga El tiene ellos de Otro salami Vamos a la tanda El gordito sí es Insoportable Insoportable Eh Nos vamos a ir Una tanda De sponsors Y cuando volvemos Tenemos la sección De noticias Que Fede Ha bautizado De manera interna En un documento Y me gustó Tan simple como CP News No está mal Piénsenlo Está mal Bueno Vamos a la tanda Hola Ernesto ¿Qué haces? Bien Diego ¿Vos? Bien bien Pasa Las pantuflas De ositos Te la banco El jogging Así sucio También Pero las remeras Viejas Como Mirta Alegrán No negro Tenés que hacer algo Pero está buenísima Esta remera Ernesto Sí Está linda Para usarla De trapo Tiene la cara Del zorro Guy Williams Sí Que no tiene bigote ya Comprate una remera Dale Mirá Diego Entrate en Remerastepix.com.ar Remerastepic Pics Remerastepix 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 Ah Punto com.ar Che que bueno que está esto Remerastepix Sí Con S Todos los talles Más de 300 modelos Trabajos personalizados Hacemos envíos a domicilio Encontranos en www.remerastepix.com.ar Míramelo a Guille Debe ser fanático de las películas de Travolta Chau La mueve bastante Bastante Y Deito no se queda atrás Me re sorprenden sus movimientos Mi cuerpo pide salsa Mirá, mirá Deito Mirá como te hago la de Britney Spears Ups Lo hice de nuevo Che viejo otra vez Ya van 4 lámparas Que me rompen jugando con el Playstation Move No los invito más a mi casa ¿No se dan cuenta que yo vivo acá? No te hagas drama Deito Te hicimos un favor Si la lámpara estaba peor que tus remeras Ahora entramos a Explosion Arts Y te compramos una que está buenísima Explosion Arts Arte y ocio Equipos de iluminación Trabajos tallados en madera Diseños basados en videojuegos Encontranos en Facebook.com Barra Explosion Arts Pará boludo ¿Cómo es el nombre? Como esta explosión Pero sin la E Hola Soy Mario Escuché Checkpoint Y no sé lo que carajo es Pero me hacen un 30% de descuento en la ferretería Así que Nada Escuchalo Salo miércoles a las 22 ¿Ya está? Dale que tengo que destapar un inodoro, hermano Está bien, pero ¿No mereces una tapita más por los dos? No, macho Está sigo acá Ya fue Arreglate con lo que tenés Estamos de regreso En esta sección Entonces que nunca tuvo nombre Porque fue la reinvención De las noticias en Checkpoint Che, todavía no le consiguen La peluca de Mónica A Seba Uy, es verdad ¿Para cuándo? Y estas son Las Checkpoint News ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué hay con esto de las noticias? ¿Qué tenemos? ¿Y quién comienza? No fue la intención llevarlo para este lado Fue sin querer Fue sin querer Como lo de Fue sin querer Como lo de A todo, viste Fue como Como hace dos programas La de Man Brew Que empecé a veces esto A veces esto A veces eso A veces Bueno Entonces ¿Quién empieza? ¿Y cómo viene la cosa? Yo empiezo Vale Y te pregunto A ver Te pregunto a vos Y le pregunto a todos estos enfermitos Que nosotros mismos Y la gente que nos escucha ¿Tu patológica y compulsiva compra De juegos de Steam y GOG Hace que ya ni sepas Qué juegos tenés en una y otra cuenta? No temáis Dice Project Red ¿Por qué llega? GOG Connect Oh yeah Selectos juegos de Steam También van a ser habilitados En la vida de GOG A los minutos del anuncio Colapsaron por completo Los servidores de ambas empresas No se puede hacer ni mierda Pero el proyecto pinta muy bien Fantástico Es interesantísimo Se queda de risa ¿Por qué te reíste? Todo el día estoy dándole Al refresh De la página de GOG Yo antes de acá pude hacerlo Ah bueno ¿Cómo andaba? Sí, sí, sí A mí ya me lo sé Creo que eso Yo vinculé las cuentas Hoy a la tarde Y hoy a la noche GOG me dijo Chata Y de los De la vida de Steam De 800 juegos que tengo Reconocionó 9 Además El disclaimer decía Esto puede tardar varios días Y además Dura 5 días esto nada más Lo del Steam Después como que se vence A mí me dio 4 Claro Yo igual esto O sea Es lo mismo que el GOG Client El GOG Client Está avanzando muy bien Galaxy Uy perdón Bueno sí Perdón No me equivoqué No le puse el nombre El GOG Galaxy Está avanzando muy bien Cada vez funciona mejor Y nada Yo creo que GOG Está haciendo cada vez las cosas Cada vez mejor Y esto puede ser muy bueno De hecho igualmente Hay un proyecto Indie De un client Que te une Los juegos de Steam De GOG De Uplay De Beamdog De todo Esa es la que va Es la que va me parece Es la que va Pero está no en alfa Está en Caca Así que En gana Es hora Por Dios Estamos en el siglo XXI De que compres un juego No sé Más aún Por ejemplo En Play 4 Y que lo tengas Para todo lo que lo puedas tener Si escuchás Si escuchás Está la gente De Nintendo Riendose Ahí Nintendo Sony también Nintendo descubrió La diversidad La diversidad Lo lindin No Igual Espera la de licencia No Yo compro El Witcher 3 Yo quiero declarar acá En este momento Que Seba Hoy llegó A este lugar Desconectado Y hasta ahora Este es el Fursior Lo más fueron fuera de aire Igual Le llegan las palabras Interpretan lo que él quiere Y responde otra cosa Yo fui ambiguo Le estoy contestando a Fede Yo fui ambiguo Ustedes me entienden Quizás Seba No Lo repito por las dudas Si yo compro Witcher 3 En Play 4 Quiero tenerlo en PC Quiero tenerlo en Xbox One En todo No quiero comprarlo 40 veces ¿Entendés? Es un crossplay ¿Pero por qué lo comprarías otra vez? Y porque ponen Que te compraste una PC Que antes no tenías La versión de PC se ve mejor Que eso tiene más DLC La versión de Play 4 No anda Por ejemplo O como pasa con el Batman de PC ¿Querés que te diga una cosa? Te importa una poronga Primero que me importa una mierda Lo que ustedes quieran Batman Pero fuera de eso La empresa que hace el juego Está contando que puede haber Un enfermito O sea Está contabilizado eso Puede haber un enfermito Que se lo compra a dos Me parece tristísimo Es triste Pero es así Porque en realidad Vos estás comprando La licencia del juego Pero no Estás comprando la licencia del juego En la plataforma Está dividida la licencia En tantas plataformas En la plataforma Barra cliente En el caso de Nintendo Estás comprando el juego Para la consola Para esa Para esa consola Que no te la falen Es como que te la falen La familia Con todos los cartuchos Ay Nintendo Espectacular O como Sony Con la Play 1 Que me sentiría mal Comprar los juegos de Play 1 De vuelta Si es que los hubiera comprado Legalmente En su momento Bueno quizás ahora En esta En esta nueva generación Con la NX Nintendo descubre la nube Anda a saber Anda a saber Vaya poco La N es por la nube No es por Nintendo Proximamos Es que es terrible A Mighty No.9 El nuevo juego De Inafune No le alcanza Con ser uno De los peores Desarrollos de la historia De Kickstarter Sino que además Apunta a ser Grasa Y le pido acá A mi maestro de sonido Que ponga un fragmento De Grasa No.9 Vamos a poner Mighty Grasa No.9 Este es el sonido Del trailer De Mighty No.9 Adelante Escuchen esto Vamos a tener Es como la propaganda De esteroides ¿Viste? Es la propaganda De una nueva hamburguesa La de King Resulta Deep Silver Que es el publisher Del juego A pesar de tener Un Kickstarter Tiene publisher Sacó un trailer Que hasta los mismos Desarrolladores del juego Odiaron Y se quejaron En Twitter Y en todos lados Ni te digo La gente Los backers Marce Grasa Sobre todo ¿Sabes que me hace Acordar A la propaganda De ¿Cómo se llama El negro este De Spendable? Lo dijeron acá Lo dijeron acá Old Spice Old Spice Lula Vizay dijo Es Old Spice ¿Cómo se llama El negro ese? ¿Cómo se llamaba? Terry Crews El que tiene Sí Que también lo dijo Negro perqueado Este número es imposible ¿Cómo es? Lula Vizay Son los patriots Lula Vizay Kickstarter este Que cuando enviaron La encuesta Para saber En qué plataforma Quería cada backer Su juego Trece mil personas Todavía no la han contestado Y ya venció el plazo Y trece mil personas Son el veinte por ciento De la gente Que ganó el proyecto Pero esa gente se devuelve El monto No, le dan la versión De Steam Así que Si no la querían Van a estar más enojados aún Pero bueno ¿Qué pasa con esas trece mil personas? Trece mil personas No contestaban la encuesta Para elegir En qué plataforma Querían el juego Ah, o sea Que se lo dieron Ya de que Sí, sí Pusiste quince dólares Y ya no me importa más nada Ya no me importa Es el voto en blanco Del backer Es la resignación pura Sí, setenta mil backers Había más o menos Trece mil Les importó Uno Ahora, la diferencia Abismal Yo La verdad es que No banco muchos Kickstarters Yo banqué Un número Uno con el que Espero no arrepentirme Que es el de Genmu Yo también Que lo hice más que nada Porque es un juego Que sé que voy a comprar Así que fue que lo pagué Congelé el dólar Más que Pero yo no me acuerdo Al todo lo congelaste Ahora Al todo lo congelaste No me acuerdo cuánto Cuánta plata puse Si puse el mínimo Para que te den la copia Sí, el mínimo Treinta era el mínimo Treinta era para que te den la copia Entonces puse treinta Treinta y el físico Era sesenta Y otros dos Otros dos que muy orgullosamente banco Son Yooka-Laylee Yooka-Laylee Y el nuevo Shantai Half Genie Hero Que los updates de Kickstarters Están espectaculares Porque todo el tiempo Por ejemplo Los de Shantai Cada tanto te hacen una votación Cómo crees el diseño De los personajes Y es como que están todo el tiempo Mostrándote que lo que estás bancando Está buenísimo En cambio Esto de Mighty No.9 Cada vez lo hacen peor Es increíble Cada vez se mandan un moco nuevo Ya Esto ya lo dije en otro programa El hecho de decir Que se retrasa Porque no funciona en online En un juego que es como un Mega Man O sea Es una cosa Es terrible Me da mucha pena Porque realmente Yo hubiese baqueado esto No lo hice No sé por qué Sinceramente Porque Yo lo baqueé Me parece que porque llegó tan rápido Que dijiste No hace falta que pongan la plata Seguramente No Es que capaz Me da como desconfian Bueno bien En sexto sentido Y otro juego que también Con mucho gusto va a acabar Fue el Bloodstained Y Gala también Está medio congelado No, está lento No paran de mostrar shaders No quiero ver más shaders No importa ¿Sabés lo que me hizo acordar La publicidad que hicieron? Hay un video Gastando a Gears of War Que dicen Awesome cada dos segundos Ah sí Awesome Gears of War Sí, exactamente Que es muy bueno Dicho sea de paso Me hizo acordar Al de YouTube De los Electrolytes No sé si lo vieron Sí Electrolytes Electrolytes Sí señor Bien para el yankee hueco Bueno o sea que estamos Que bueno que es que no lo he visto yo Digamos Este video no lo he visto yo Menos mal Yo nombré como tres videos ¿Por qué? Si vos no nombrás la video No hace falta que necesariamente En esta parte Los vaya Los busque y los ponga Bueno ya con esta parte del video Si no la cortás Estás como obligado La corto a la mierda El video salta Salta al carajo Entre noticias aparece Una al lado de la otra Y después meto a Puchi Que se fue a su planeta Y listo Bueno Bueno sigamos Seguimos Bueno para En definitiva Mighty No More Night Se está yendo Al recontra tacho Puede que salga El 21 de junio Veremos Está para precomprar Eso no es seguro ya Una pregunta ¿Cuánto hace que vienen Jodiendo con este? Se atrasó como cuatro veces Pero hace más de dos años Sí más de dos años No no Más de dos años Un año y medio seguro Ya te digo Un año y medio seguro Pero dos años creo Dos años con él Sí está bien Que mostraron esa Que mostraron Que dijeron Mentirosa Desde 2013 ¿Desde 2013? Tres años Agosto de 2013 Tres años justo Cuánto humo Guau ¿Cómo sigue esto? Vamos Herejía in extremis Gran Turismo Sport Sacrifica transiciones Día y noche Y sistema de clima En pos de los tan codiciados 1080p y 60fps Así nomás Mamá ¿Arigo? ¡Arigo, boludo! No El último juego de la saga Gran Turismo De Polyphony Digital Que sale en noviembre Dejará de lado Dos de las mejores Y más icónicas Características de la saga Con el fin de mantener La calidad de imagen Y los 60fps Desastre Un desastre O sea, como dijo Diegote tras Bambalinas Esto lo hizo el Drive Club Lo hizo el Project Cars Y el gran turismo No lo va a hacer Si vale Shame Es un campanazo en la jeta Boludo El Drive Club ¡Tíralo de nuevo, por favor! Shame Es espectacular Cuando entra así Boludo Es fantástico El... ¿Cómo? Se me fue Se me fue Se me fue En la campana Sí Ah, el Drive Club Salió rotito ¿Se recuerdan? Salió roto Un año después Con menos cosas Pero después Lo fueron complementando No, no, no Pero salió Más clima Pero ya había Tenía día y noche Por lo menos Más clima Antes había nubes Perdón, no quiero decir Bolo S Yo sé lo que tenía No tenía la transición De diferentes climas En un mismo nivel Ahí está Pero ya tenía Eso le faltaba Tampoco le faltaba Creo que la lluvia En el En el Parabrisas Una cosa así Y salió Salió O sea Salió Intentando salir bien Con el online Y se rompía todo Obvio Eso lo recordamos Que fue un desastre Pero clima ya había Había clima Pero seccionado Clima dinámico El gran problema Que tengo con estos juegos Son los nombres Drive Club Project Cars Y no está club Ride El de motos Cada vez sale el 2 O sea ¿Qué pasa con los nombres? Uno se va a llamar Wheels Que además tiene doble sentido Volante y Ah, verdad Lo que pasa es que Ya tienen que simplificar Tanto Wheels Es como el Atari ¿Te acordás que el Atari Se llamaba combat? Sí, sí Tenis Racing Tenis 1 Tenis PC4 Y va a llegar Va a llegar Raquet Espectacular Desastroso Desastroso Pero encima Una saga Del porte Gran Turismo Se está notando mucho No es trágico Pero llama la atención No sé Se está notando mucho El rendimiento Que no le está dando La consola No llegan a noviembre Si hacen eso Y bueno Es una excusa Ahora Pero ni siquiera Está confirmado Si lo van a hacer después O sea Posiblemente no lo van Lo más seguro Perdón Hagamos un paréntesis El juego anterior El 6 Dale Es mi paréntesis Estamos los dos Por favor Hace dos juegos atrás O sea No Gran Turismo 6 Sino Gran Turismo 5 Ese juego El 5 Fue la mentira Más mentira del mundo En cuanto a retrasos Más allá de que después El 6 Fue el verdadero juego El 5 A mí me gustó Que a mí igual me gustó A mí igual me gustó Pero ese juego Lo retrasaron Y hicieron amague Desde que iba a salir Como 5 veces Fue un asco Lo que hicieron Y el Aspect ¿Te acordás? El Prologue El Prologue No el Aspect El Prologue ¿Te acordás del Aspect? Sí El Aspect no me acuerdo Es el modo de juego El Play 2 Yo no entiendo a la gente El Play 2 O sea Aspect Y después el B-Spec Yo todavía no puedo entender La gente que se compraba Los Prologue No logro entender Es la desesperación De amarlas En ese sentido Los bancos Ni al precio De lo que lo vendían Y cuando salió el Prologue Salió Por ejemplo Un marzo más o menos Y decían que a fin de año salía Y salió Dos años después Confirmame esto Fede ¿No salía a 40 dólares El Prologue? Puede ser Lo que sí Se aseguró Una locura La comunidad que sigue Gran Turismo Es muy grande Es que debería ser una demo Es grande Pero fue bajando Sí, sí Se quedaron en el tiempo Les pasó por arriba El Midnight ¿Cómo se llama? El de Xbox ¿Qué dice? El de Forza Le pasó por arriba El de Graus Heroes Lo mismo Sí, pero Para mí sigue siendo Bastante más arcade No, no En ventas Sí No, sin duda ¿Qué le vamos a hacer? Un desastre Igual realmente Está siendo muy Pero muy preocupante Lo digo en serio De corazón Todo este tema De no llegamos No llegamos Lo alargamos Como esté Pero además Si sale el anillo En octubre ¿Cómo no vas a llegar? Basta El clima En el anillo Ahora, o sea Esto no está en las noticias Y lo voy a mechar acá Porque me parece que corresponde Lo que está pasando En Street Fighter V Retrasan a Ibuki Que era el update De mayo Para lanzártelo A fin de junio A fin de junio Junto El modo historia El modo historia El modo historia Que salía en marzo ¿No? El modo historia No, no El modo historia Capaz salía en junio Pero principios de junio No fines de junio Juntando updates Y viendo si cumplen Y encima dicen No, ahora para Te tiro un personaje Regalito y ropita Es una amersada No, no Es una vergüenza Atroz Atroz Todo esto que está pasando Con el marketing De los juegos El lanzamiento Hay que lanzarlo ya Hay que lanzarlo ya Y la entrega en pedazos Es nefasta Sale la base Y le van agregando contenido Siempre El aguante siempre Muy bien hecho Lo del Fallout 4 De CESDA Y recientemente No me sé el nombre Dice No, el Battlefield 1 Dice ¿Es Dice? No, no No, es el Call of Duty No, es Dice Que lo anunciaron hace poquito Y sale ahora También en noviembre Y así como le estuvimos Pegando palos También vamos a decir La cosa buena Es Nintendo Nintendo no hace esto Bueno, ni hablar Ni hablar del Witcher 3 Witcher está igual Bueno, Project El otro día lo retomé Me cambió toda la interfaz Me mejoró la interfaz Un año después Y el DLC Es un juego más Un triple A Que no voy a poder jugar Porque tengo un juego No sé fe Pero no te quejes Pensá que no estás en la granja Pensá que qué? No estás en la granja Tiene multiplayer En la granja Tiene multiplayer Si querés jugar Ojo que igual Tres juegos largos No es lo mismo Que un juego de granja De mierda Igual platinarlo Es otra historia Es verdad Bueno, ¿seguimos? Sí, seguimos Próxima noticia Yuya un poroto ¿Qué? El soundtrack de Doom Oculta un easter egg satánico Un juego que ya de por sí Está plagado de secretos Oculta un gran easter egg En su soundtrack Si visualizamos El soundtrack de Doom En un espectrograma Podemos ver pentagramas Y triple seises Seises Triple seises O sea Nada Es re diabólico Y re infernoso La música que de por sí Está excelente Muy buena No, es espectacular Encima está hecha En parte Con dibujos de pentagramas Y seises Yo no entiendo Cómo hicieron eso todavía Si vos lo entendés No hay forma de nosotros Lo hacer Hay un software Que te permite dibujar Está explicado En el tipo que lo descubrió Es un software que dibujas El espectrograma Y te genera el sonido En base a eso Y te modifica el sonido Por supuesto Pero hicieron de manera tal Que suene bien Y encima tiene el dibujito Una genialidad No entendí Cómo es lo del dibujo El espectrograma Para Señor Maclur ¿Qué significa ADN? Para que entiendas vos Y la gente que no me gusta Cuando veas el video Lo vas a entender Porque lo vas a tener que poner Imagínate Lo vas a tener que explicar Y va a tener que quedar bien claro Viste Viste cuando Cuando escuchabas música En el Winamp Y tenías el analizador espectral Que son las barritas Que se mueven Sí, sí Bueno Eso es Justamente te muestra Según las frecuencias Que están sonando Graves, medios, agudos La potencia Que tiene cada una Esa frecuencia El espectrograma Lo que es Es una representación En colores Que no lo ves En tiempo real Sino que vos ves Como un mapa De lo que va quedando Claro Como que vos ves No lo ves lineal Sino que ves todo Desde lejos En un solo plano Todas las frecuencias Representadas Por colores Ah Pero representas En todo un tema entero Claro Todas las frecuencias Que suceden En un mapa Tiene como dos dimensiones Como que vos podés ver La frecuencia Y la altura Y todo eso En colores Aquestos tipos que hicieron Fue dibujar con frecuencias Y el dibujo ese Sí, y contame ¿Cómo hacías en el Winamp? ¿Viste cuando vos le ponías un plugin Y en vez de mostrarte Los dibujitos Montar a una mina Bailando en un caño? ¿Cómo? Eso representa Lo mejor de Winamp Lo grave que está Winamp, Winamp It really whips The love The sounds Acá Alpha Code Dicen Es la escena de los Simpsons Cuando dicen Esta es mi voz En la televisión Pero no Capo Porque esas son las Las ondas normales del audio No un espectador Yo te muestro la amplitud Nada más Ahí está Y la frecuencia Continuamos con las noticias Atento Dígate Mientras Nintendo juega A la payana Sony y Microsoft Compiten A ver Quien la tiene Más poderosa A ver Luego del anuncio De Playstation Neo Microsoft anuncia Project Scorpio ¿Anuncia o se liquea? Se liquea Pero bueno Probablemente lo anuncio Ahora en la 3 No existe más No existe El anuncio es un liqueo El liqueo es un anuncio En la 3 Es la confirmación De los liqueos Sí El liqueo es una previa Para que no se lo tomen tan mal Si es malo Claro Y ver que tan bien Se lo toman Para mejorar el anuncio Justo te iba a decir En realidad es un pre A ver que pasa Vamos a hacer cuenta Que lo tenemos que anunciar Entonces no lo anunciemos Liqueémoslo Porque después cuando lo anunciemos Anunciemos mejor Es el de Dale que te pongo la puntita Es el La cagamos con la One Tanto que mejor Liqueemos todo Es un Focus Group gratis En lugar de contratar Un Focus Group De 10 chabones Contratas un Focus Group infinito A ver que onda Y la mayoría de las veces Perdón Fede La mayoría de las veces Lo que hacen es Dar lo que era El concepto De la noticia O lo que sea Para ver como se toma Y después dan el anuncio grande O sea Claro Incluso hasta pueden llegar A modificar Alguna boludez Como fue con Con el precio de la Playstation Para mi iba a estar La Playstation 4 Iba a estar 500 dólares Y la bajaron a 400 Todo lo que pasó con Xbox One Que de toda la Toda la parte online Que se echaba atrás Menos mal Este Va a estar muy divertida Estan días en vivo Me parece Redondeo la noticia En primer lugar Tienen planeado sacar Una versión slim De la Xbox One Este año O sea A la par de la Playstation Neo Supongo Si es que sale Y luego en el 2017 Saldría la Xbox No sé One, two Como se llame Uno, dos Veremos Un y medio Que sería más poderosa Incluso Que la Playstation 4 Neo Un 50% más poderosa Sí Alala Bueno O sea que ¿Cuál te compras? Digo, ¿te habrás? O sea que la Neo Hace un Un medio Arc Break Y la Y la Xbox Hace directamente La Xbox Chu Para los Teraflopitas Tengo los numeritos ¿Qué es un teraflop? Tera es tera La cantidad Y flops son Operaciones Floating point Operations per second Operaciones De punto flotante Procesado ¿Qué tanto puede Procedar tu procesador En un segundo? En un segundo Exactamente La Play 4 tiene 1.84 La Play 4 Neo Tendría Cuatro y pico La Xbox One Tiene 1.84 1.84 Ah, 1.84 4.14 La Play La Neo Xbox One Tiene 1.32 Es la más flojita De todas Y la Scorpio Tendría Al menos 6 teraflops O sea ¿Entendés que Tres veces La Xbox One Es la próxima Cox Es mentira Que no es la próxima 5 veces Perdón Fede Y en una PC ¿Qué promedio tenés? Y depende del procesador Pero andan en 4 o 5 O sea Un i7 Lo más modernoso Es igual de poderoso O más poderoso Que la niña Mira como tira la chapa De la PC grosa No, no Porque quiero ver Aguante la Master Race ¿Cómo se emparejaría Esta nueva consola A lo que es una PC? El año que viene Probablemente tengamos Procesadores nuevos De vuelta en PC Claro Como siempre Nuevamente quedan desfasadas Las consolas Como siempre va a pasar Siempre va a pasar No va a dejar de pasar nunca Pero se empata una PC De la Tama hoy Y AMD Saca línea Nueva profesores Este año Creo Saca todo nuevo Y quiero donde me meto Lesbojuan Es una estafa Hay una noticia de eso Me siento violado Guille ¿No estás violado vos? Pero antes Yo banqueé esta puta empresa Y siento que me meten Y siento que me meten Todos los dedos Están usando la internet Y tengo nombres posibles Para la Xbox ¿Qué es para la Xbox One ¿Cómo sea que se llame? Xbox Two Bueno Naturalmente Xbox 1.5 Xbox 4 Porque sería la cuarta Xbox Muy bien Xbox One 2.0 Xbox 9 Por el Windows que se saltearon Como se saltearon en Windows Lo traen para Xbox Me encanta PlayStation 5 Para ganarlo de mano a Sony O sea me encantó Triple Xbox Que viene con la app de Pornhub X-Boobs No sé que es una app de Pornhub Y los Shaggy Dragon Por tetas No sé Por tetas no sé Como traje Maduro Tetas Xbox Xbox Two Late Muy bien Demasiado tarde Es espectacular The Xbox Y-Box O sea Y-Box Porque la Y es la que le sigue a la X Ah muy bien White Box Muy bien Super Xbox One Es espectacular Esa sería muy buena No no La de Capcom viene ahora Si Capcom tuviera que ver en todo esto Se llamaría Xbox Turbo Ultra Championship Edition Plus Alpha Apóstrofe Espectacular Xbox Smith Porque es el único capaz de derrotar a Neo Muy bien Es muy bueno Eso era muy bien Eso se merece un estadio ¡Boludo! Xbox One es perfecta Xbox One Plus One Que da dos Uno más uno ¿Qué te va a costar leerla? Xbox Mac Xbox Face ¿Qué? ¿Qué sacaste todos esos? Xbox DOS Dos Modepes Ah muy bien Ese fue tuyo Muy bien Hay un par que son míos Pero la mayoría Los encontré Ese es muy bueno Y en honor a Kingdom Hearts Xbox 358 Barra 2 Me dicen por la cucaracha Que el posible nombre También podría ser Xbox Water Cooler Xbox is about to become The next water cooler Xbox is about to become The next water cooler Imaginate la E3 en vivo Con algo así Yo digo Pobre ser esa mina ¿No? Condenarse para siempre Me acaban de decir Que vendió un nuevo falafel En una esquina Ahí de Nueva York Yo me preguntaba justamente ¿Qué carajo estará haciendo Esa mujer ahora? Y ahora es un trigger Ahora está en la PC de todos Pero quisiéramos saber Sindió en el barco Junto con todas las demás Se transformaron en un trigger En un programa Sudaka Tremendo Tremenda noticia Excelente los nombres De la Xbox Y veremos que pasa Ya está Preguntabas Digote por nuevo hardware ¿No? Si, si, si Tengo una información Pará, pará, pará Que acá en el chat Están como locos Preguntando los precios De estas consolas para Taku Esperá que me buluré En la pantalla Ya digitalicé a Taku Así que ¿Ya lo digitalizaste? Genial ¿Natalia acá? No, Natalia no, no quise Hola Nati, ¿cómo estás? No te voy a Natalia Gracias Natalia Por presentar Te voy a contar ¿Por qué estás siempre atrás De mostrador, Taku? Porque la tengo madura Una mezcla de personajes Taku Nio Nio Scorpio ¿Cómo la ves? Mirá Lo que te puedo decir Es que Están preguntando Por la Nio Scorpio Un tipo que vende La Sega Saturn Todavía, boludo O sea La PoliStation 4 A mí me están rompiendo El culo con la luz Yo pago un local En Belgrano Así que Bueno Esto va a venir Refrendado en los precios De esta nueva consola Yo estoy Lo que sí estoy aceptando Son autos En parte de pago En parte Tú la sopariste Y se soluciona esto ¿Cero kilómetro? No, cero kilómetro Pero de 2013 Para adelante Y si no No llega ni a la mitad Más que Uber Uber No estamos manejando Con autos Que estén registrados en Uber Aviso Pero La Nio Me dijeron que Si traes Dos Playstation 4 Te podemos dar La segunda cuota Hasta dos cuotas De la Playstation Neo ¿De cuántas? Sin cables Es una Playstation 4 Por cuota de Neo En 10 cuotas Creo que la ha terminado Uy Espectacular O salada Tacarero el chido La revolución de la alegría Y la Xbox One Me tiene que traer Por lo menos Dos consolas de Nintendo Y una de Playstation Si no Si no No hace ni una cuota Espectacular Viste que Siempre está Amigo de la Playstation Ponle un baby door A la Playstation Y hazle el amor A ella A ella No cualquiera A ella Que colombiana falopera Que esté tan Tan limpio grabado Tiene que ser O sea Está grabado a propósito Para romper las pelotas Es para Diego ¿No viste lo que es El canal de la mujer esta? No Es impresionante Que no es que el tema No nació de un tema esto Seba Nació de la mina Hablando sola Por eso está limpio No bueno Ya sé Pero igual O sea Es pensando que va a ser viral No sé No es una calentura ¿Cómo es el canal de la mina? Lleno Reflito de videos de críticas Ella hablando de la cámara Pero en general Tiene pocas vistas Este explotó por supuesto Este explotó por los virgos Pero la cara de la mina Siempre con cara de asco Fuiche Fuiche Muy fea Y tiene unas narinas De un tamaño descomunal Feo como cualquier persona Que hace un primerísimo Primer plano Y no está Siendo fuiche Fuiche Si tiene un plano De mierda mal Bueno En fin ¿Qué sigue? Prosigamos A ver Decíamos que teníamos Un poco más de Hay más Hay más Hay más In Memoriam De Lita de Lazari AMD y NVIDIA Presentan placas de videos Superpoderosas A bajo costo Y ni siquiera Hay que caminar Señora Ni siquiera Hay que caminar Lo tenía que hacer El sí o sí ¿Entendés por qué? En el caso de NVIDIA La GTX 1070 A 380 dólares Es más poderosa Que la GeForce GTX Titan X Cuesta mil dólares Sale mil dólares Yo recuerdo haber ido A un evento De NVIDIA Hace 3 años Y salía mil dólares O sea No bajó de precio Nunca Evidentemente Los estándares De NVIDIA Un tercio de Gita Más poderosa Encima Bueno Eso es un mea culpa ¿No? O sea Si realmente Tenemos la posibilidad De hacer un hardware Más barato Y que tenga Más o menos El mismo poder Y hasta un poquito más Me parece perfecto No sé más Qué decir La noticia Dice la parte Que termine de leer Y van a ver Por dónde viene Bueno Y la de AMD La Radeon RX 480 Por 200 dólares Que ya está lista Para VR VR Ready VR Ready Vamos a empezar a ver El VR Ready Como el HD Ready O sea Toda esa poronga Publicitaria Y el 3D Ready También El TRD 3D VR 3D Ready Y VR Ready ¿Cuánto duró El 3D? Posta que fue Fue el colapso Más grande Que he visto Y si fue una garcha Fue una garcha Pero duró muy poco El 3D todavía sigue en cine Porque no sé Por qué tienen Tienen tranzada No entiendo Nadie quiere ver Las películas en 3D Y las traen en 3D Yo disfruto el 3D Pero es verdad Que está sobrevaluado 3D Ready Por supuesto Está muy sobrevaluado Bueno Y utiliza la arquitectura Polaris La misma que usaría La Playstation 4 Neo Así nomás ¿Querés agregar algo Fede? En parte La revolución esta De hardware Se debe A DirectX 12 Que Está implementado De una manera Tan Tan integrada Al hardware Que lograron hacer Valer Cada ciclo Del procesador De la placa de video Como 5 veces Lo que valía anterior Entonces Pueden abarcar los costos Mucho Esta 1080 sería La placa más poderosa Del mercado 1070 Si En el momento si El por si sola 1070 o 1080 1070 1070 es otra Y cuál es mejor La 1070 No entiendo 1080 no digas más Si pero Los numeritos de placa de video Son extraídos Yo tengo la 1080 Hijo de puta O sea La 1070 Hoy La placa más poderosa Del mercado Sale 300 dólares Todavía no salió Todavía no salió Va a salir O sea Cuando salga Y que onda esto Con Playstation Neo Que sale Bueno está bien Te hace una PC Si O sea Pero un tercio De la que no es la más grosa Me parecía que Lo iba a decir Digo en algún momento Lo adelanto Esto viene Brutalmente de la mano De que Vas a Si La gente en general Va a querer tener Raridad virtual Claro Y no puedes tener Una placa de mil dólares Un procesador de mil dólares Nada Madre No lo vendes nunca Es imposible No lo vendes a nadie Por algún lugar Habían que abaratar Y bueno No sé De haber aún Negociado atrás Con las empresas No yo había escuchado Pero La verdad Lamentablemente Ahora no tengo La información acertada Pero un compañero de trabajo Que es un genio Que siempre está atrás De toda esta información Me había dicho Que había un cambio Importante En la tecnología Es decir En la cantidad De operaciones Y todo eso Como siempre se dice Que combinado Con lo que dijo Fede Del directo Y toda la pregunta Toda la combinación Hizo que puedan abaratar O sea Los costos están abaratados En la fabricación No es que ellos Están bajándose Los pantalones O antes No Tuvieron que bajarse Los pantalones Y al tener que bajarse Los pantalones Le buscaban la vuelta Para bajarse los pantalones Y hacer guita al mismo tiempo Antes de seguir Un Ferratas Me dicen que la 1080 Si es mejor Y es bastante más cara Ah está bien Y ahora tiene sentido Si si Ves hijo de puta Si pero igual La 1080 Creo que está En el orden De los 600 dólares Si si Más o menos O sea No llega ni en pedo Y la 1080 Le rompe el orto A la Titan Si si La destroza Y la 1070 Es casi una Titan No llega Ya es mejor Ah es mejor Ahora todos los locales Que tienen una Titan En su despósito Se la están vendiendo Bien en el orto Y si Se reciclarán Ahora Se acuerdan que yo dije Que tal vez Una de las razones Por la Playstation 4 Neo Era que iba a estar Mejor preparada para VR Mirá Polaris Que es la que justo está Preparada para VR Y es Supuestamente La arquitectura De Playstation 4 Neo Claro Bueno que dilema Y los que nos quedemos Con Playstation 4 La vamos a pasar mal Yo ya lo dije Gente Tenemos noticias de backup Seguimos un cachito más Hay tres Una que hay que leer Si o si Hay cosas divertidas Dos que se pueden saltear Si por favor Bueno entonces empiezo yo Por favor Dale Escuchen esto Esto es imperdible Mientras que en Argentina Vemos como Garón Pasemos para pagar Los servicios En Hong Kong Hacen protestas Por el cambio De nombre de Pikachu Vayan a coger Así nomás Te lo digo Que pasó Que pasó Con esto Con esto que sale El nuevo Pokémon Sun and Moon Sol y Luna En China Decidieron abandonar El directo local Y pasan a usar Chino simplificado Lo que hace Que el nombre de Pikachu Resulte distinto Como yo clásicamente Se lo conocía ya Tenemos el nombre No no Porque Pikachu Debe ser Pikachu No no Pikachu es Habla de ser Pigarchu Bueno No es en mi Sí sí Pero En chino A ver si puede decirle El caño Pigarchu No Uy Directo Sin vueltas Eso es chino básico La lista de nombres De Pokémon Lista de nombres De Pokémon es en chino A ver Espera que lo encuentre Si no lo tenías ahí Dijiste Pero ¿sabes cuántos son? ¿Cuántos Pokémon son? Spoiler Ah Tenés que buscar a Pikachu Mientras leo Los usuarios de Hong Kong Aficionados a la saga Pokémon Han iniciado una serie de reclamos Porque Pokémon Sol y Luna Va a ser el primer título de la saga Que va a publicarse en la región Usando chino simplificado Con una única traducción Para toda la región Y no una traducción específica Para cada región Alalala Ojalá que le lleguen 900 dólares de gas Hijo de puta Chino de mierda Tengo al menos 7 nombres distintos En distintos dialectos de chino De Pikachu Hay 3 que no puedo leer Porque están en chino Después sigue Pikakyu Sí Beikakyu 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 Con I Pikachu Pikachu Beikakyu 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 Es todo lo mismo Ahora hace falta Proletar por eso Y que en ese país No tienen problemas No Es lo que decía Guille Igual te digo Yo vi la foto de la noticia Eran 5 tipos Eran 5 tipos Y uno tenía un Pikachu Y uno fuera Uber Se tapaba la cama La cara Boludo Porque le daba vergüenza Boludo Es callao y corriente Todos los días Siempre hay 5 pelotudos Cortando acá En Hong Kong Evidentemente Con 5 tipos Hace una protesta Y te vienen los medios Y te sacan una foto Acá en el chat Matías Gabriel Campos Dice La gente aclama cosas como No pekayao Give me back Beikakyu Claro Es verdad Vuelvo a repetir El chino virgo De mierda O sea Le estaban cambiando el nombre De Beikakyu A Peikayao Estoy esperando Que aparezca en el chat Faku Faku Que diga Che Tienes razón Entre los 5 chino Toda Faku Si Vuelve a los jugadores Algo medio alto Tapado Ojo eh ¿Quién es ese Negrito de 11? En fin Es como Horhor dice Es como la marcha Es como la marcha De las Believers Para que pueda venir Justin Ya que existan Believers Believers Que duro boludo Hace años La sociedad se va a desintegrar Y que existan Pikachivers No no Eh Bigachivers Claro Bigachivers O Pokémon Che Porque ponele Que este nivel De virgada Podés Podés esperar La de Japón Pero de Hong Kong Boludo Encima que Ah Y bueno Si Asia Se caracteriza por algo Es por la virgada Pero no es tan virgo Como Japón Hay un país Que vive de Dota ¿Entendés eso? Igual Para mí no es tan virgo Como Japón Puede ser No sé Son igual Y más que el juego Es O sea El juego La saga Todo es japonés Igual son reclamos Pseudo válidos Me mata que no podés distinguir A un chino A un japonés Pero vos sabés Cómo viene Que el otro Bueno Seguimos ¿Qué hay? Impresionante Continuando con Las cosas Que eran muy necesarias En esta generación Y todo el mundo quiere ¿Qué? A ver ¿Creatividad? ¿Qué acaso No habían cerrado Ese antro? Opa A ver Resident Evil 5 Llega El 28 de junio A Play 4 Y Exos 1 A un precio de 20 Un nuevo remaster Tenemos en nuestras manos Estas versiones cuentan Con gráficos 1080p Igual que la versión de PC Vamos Ahora sí Tasa de refresco mejorada Como la versión de PC Tasa de refresco ¿Qué lo tomás con una cebena? Sí Claro Es una taza De cerámica Con una Coca-Cola Además Esta edición Viene con todo el DLC Como cualquier edición Remasterizada Con los dos DLC Pedorros Que salieron en el 25 Lost in Nightlands Y Desperate Escape Asimismo cuenta con un modo Nuevo juego Llamado The Mercenaries United Que combinan los modos Mercenaries Y Mercenaries Reunion Lo único que tengo Tengo para decir acá Yo sé que idiote me banca Jugar Resident Evil 5 Multiplayer Es muy muy divertido Es divertido Y además Ya que vamos a tener dos flores Lost in Nightmares Es un muy buen DLC Porque es el DLC De Chris and Chew Yo soy uno de los defensores De Residencia Sí Es el Que juegas en la casa Contra En la mansión de Spencer Pero no te podés mover disparando Sí Pero no te podés mover disparando Pero en el 6 Te podés mover disparando Y te das cuenta Que el motor no se bancaba eso Por eso está todo roto el 6 Es un juego que no anda El 6 Levanto la apuesta Yo lo jugué con el Move Encima Espectacular Y lo dicen Es espectacular Es un tipo que platinó El motor real ¿Qué querés? Yo también lo platiné La apuntás a cualquier cosa Jugas En un engine que está preparado Para no hacer eso Es genial No, de hecho Está tan roto el 6 Que cuando jugás La parte de Ada El juego no funciona Yo ahí lo dejé En el submarino ese En el barco Está todo roto Con los slimes Es el primer Resident Que yo me senté a jugar Y realmente lo abandoné Es imposible Es el primer Resident Que abandoné Sprinteas 3 segundos Y vos ves que te chocás Con todo Y que no podés doblar Es decir No, esto no es para mí El escenario del día Yo lo disfruté mucho Con Bunny No lo pudimos largar Por nuestro fanatismo Pero la parte de Ada Ya decíamos Esto es una mierda No, la parte de Ada Yo lloré por dentro Pero vos entendés Que yo no pude vencer No pude vencer Jugarlo por fanatismo ¿Entendés lo duro que es eso? Yo necesito que vos entiendas Que la parte de Ada Jugando de A2 Vos jugás con Ada Y el otro juega con un tipo cualquiera En un pasillo de medio metro ¿Sí? No, no, es una cosa Sí, está roto Está roto Está roto por todos lados Pero sí la pasamos muy bien Con el Revelation 2 ¿Se lo va a comprar el 5 ahora? ¿Qué sale? Sí, la pelota de Magallanes No, no hay chance Mirá, lo pensó Hice una cara Por favor Igual lo va a hacer Hacete un zoom A la cara Hacete un zoom A la cara Shame Yo lo disfruté muchísimo Lo volvería a jugar sin problema Pero no lo compro Ahí está Estoy con Fede Gracias Si viene gratis Gracias Si viene en un plus, por ejemplo ¿Qué va a venir en un plus? ¿Entendés que es un platino más para Federally? ¿Te lo de a 10 dólares? ¿Te lo compras? No, no, no lo compro ni a un dólar 8 8 dólares 5 Shame Vendido Vendido Para jugarlo ¿Un cencerro? La pasé también La pasé también Y lo hacemos nosotros Sí, sí, sí La pasé muy bien jugándolo en un coche El nivel que vienen las piedras rodando Y no, las piedras no El rayo de sol ese que le mata Que cada uno se va a su lado A hacer Es espectacular Es buenísimo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, señor Sí, señor Bien ¿Qué más? La última Queda una más Jugó esa última noticia Ojo, eh Agárrense Agárrense De las Mansons Ojo con decir algo que no le guste al público A ver Uy, esta me arreglamo, te juro Qué forro que es Se anuncia la próxima aventura De la gente 47 Escuchen el nombre Hitman No Man's Sky No, no, no Seguí, seguí, seguí Los desarrolladores de Hello Games Reciben amenazas de muerte Al anunciar el retraso De la salida de su juego ¡Te vamos a matar! Yo no tuve nada que ver, eh ¿De Carlos, qué hiciste? Yo no tengo nada que ver Pero si le llega un dedo a un desarrollador No sé, fíjate Después del anuncio del retraso del lanzamiento De No Man's Sky Hay como programar con un muñón pelotudo Hasta el próximo 10 de agosto Los desarrolladores han recibido amenazas de muerte Y sí Y acá empiezan Te voy a agarrar la barba y te voy a hacer Pero aparte es un solo tipo Los desarrolladores Uno solo, boludo O sea Le van Hay uno que es público De nada más Mandás al interno a otro interno Y le llega a él, boludo ¿Entendés? Che, forro hijo de puta Te voy a arreglar Che, mandáselo ¿Qué te pasa con el gerente? Mandáselo a Marry Che, forro hijo de puta John Murray se llama Es de Rensis ¿Te verás de Rensis? Sí, hola ¿Cómo decís que se pronuncia? ¿Cómo decís que se pronuncia? Para mí es Marry Che, igual no le agarré Lo del chiste con Hitman Perdón, ¿eh? Porque le quiere matar Le quiere matar Ah, mirá Perdón, no le agarré Bueno, acá tenemos Lo que son declaraciones de Marry He recibido un montón de amenazas de muerte O sea, lo mismo que dijiste antes Sí Sí, pero ahora entre comillas Es lo que dice Lo dejo Acá aparece el tuit Esta vez, claro Lo dejo en Twitter El tipo confirma La foto del chabón Todo cagado Igual hay una coma Y todo Ha dicho Ha dicho A ver Para quitarle hierro al asunto Marry ha indicado No os preocupéis Hello Games Ahora se parece A la casa de mi pobre angelito Encima se hace el pistola No entendí eso Porque le puso trampa Para que lo vengan a matar Ah, oh, qué pelotón Termina el juego O sea Si había Si había alguna duda Medio que la filfilló Ahí Sí, dejate Si había alguna duda Le mandaron amenazas de muerte Por ese tuit Si había alguna duda La filfilló ahí, ¿eh? Si había alguna duda De la virgueada de este tipo Aplaudo el filficheado El filficheado es ¿Tu filfiche? Claro Tu filfiche Vos filficheás Yo filficheo Ellos filfichean Pero pará Pará porque Si soy el duro Si soy el duro Pero ahora siguen las declaraciones Entendemos que esta noticia Es una decepción Hacer este juego Es lo más difícil Que he hecho en mi vida Porque antes había hecho El de las motitos Tenía el juego La concha de tu madre Este fue el mismo boludo Que se le inundó El estudio Y se puso a llorar En vivo en la 3 Dale boludo Ahora se viene a hacer El pistola Pero estamos Puse trampas en la casa Pero es entonces Que me vengan a sanar, ¿eh? Los ladrones húmedos Van y le van a robar las cosas Preguntale Si está retrasado El próximo show danger Boludo Yo lo único que ruego Es que este tipo No aparezca en la 3 Porque además de que Boludo Me va a dar de comer a mi Boludo Va a ser una presentación De una hora Explicando de vuelta El juego Porque nadie lo entiende Va a ser EA Minecraft of Sony Hello Games Aparte Termina la de 3 de Sony Con No Man's Sky Me parece que jugar a Seba En vivo En un video Rompiendo las pelotas Con este juego Sí, las declaraciones A ver si sé cómo jugarlo Es lo más difícil Que he hecho en mi vida Pero estamos muy cerca Del final Y estamos preparados Para tomar las decisiones Difíciles Ahora Pero correctas ¿Qué tipo? ¿Tenés un ilustrado? ¿Qué jodido? Tengo un ilustrado Para que te lo busco H-I ilustrado No sé qué vamos a hacer Pequeño checkpoint ilustrado Phil Fisher ¿Es por eso? Sí Ah, Phil Fisher Es hacer Es mandarse una Phil Fisher O sea ¿Pero que Phil Fisher suena a tag porno? ¿Phil Fish? ¿Quién es? Phil Fish es el pelotudo Que hizo ¿Cómo se llama? Fes Fes Que es una de las personas Más estables del mundo Vean Indie Game de Mundo Y el chabón hablaba en público Y decía pelotudeces Que lo hacía quedar peor que antes Y bueno Y decir que puso la casa Como son en casa Este la Phil Fisher De uno Exactamente Muchísimas gracias Valdovinos Por favor Respondido para la gente En el chat Que lo preguntaba Gracias También atento Señor Phil ¿Hemos terminado? Hemos terminado ¿No? Terminamos Bueno Maravillosas noticias Yo estoy más feliz que nunca Porque tengo Súper confirmado Que me voy a comprar una PC O sea Voy a mejorar mi PC O comprarme partes O algo ¿Por qué no? Me olvidé un nombre De la Xbox A ver Expoculus Rift Y la F es un 4 Expoculus Rift Es espectacular Es espectacular Realmente no Realmente no tengo idea Que voy a hacer con eso Pero es un tema No Yo te soy sincero Encima que es más Encima que es más poderosa Yo te digo Yo me compro una Xbox One Esperá Esperá que te pase la 3 Porque estás a Contradecir 20 veces No están haciendo lo suficiente Acá ¿Escucharon lo que acaba de pasar? Sí Se va diciendo Me compro la Xbox One Se va diciendo Pero antes que actualizar La Play 4 La nueva La nueva La nueva Hell Hydra ¿Qué te pasa Capitán América? Me compro la Xbox One Garavito con 12 Que escuchas esto Hell Hydra con 12 El dibujo Me compro una Xbox One Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Alguien que lo haga Por favor La revira con Phil Spencer Ahí Y abajo Fall Duty No Si hacen Si hacen Si hacen una imagen Poneme la rubia De Watercooler Fall Duty todo rodeado De platinos Re triste El show No de achievements No pero de platinos Porque él está ahí Con sus platinos Y vos no vas a hacer más eso No vas más a platinar Vas a achievementar No fui nunca Un platinero No ya sé Si se da Que es justo El juego me encanta Igual Como Red Train Igual patinaste Con el Red Dead Pero porque me encantó El juego Patinaste o platinaste Muy bien Vamos a la tanda Vani querés anunciarlo vos Que te noto muy habladora hoy Bueno Las noticias te volaban la cabeza No me estoy riendo Ya van a ver los videos Bueno entonces ahora vamos a escuchar Buenas vibraciones De los chicos de la playa Los pibes de la playa Nos vemos Muy bien Chau Ánimos Checkpoint VG El complemento perfecto De tu programa de radio favorito Noticias Notas de opinión Reviews Y toda la magia Que podés esperar En formato digital www.checkpointvg.com ¿Te molesta cuando la gente opina sin saber? No te preocupes Nosotros hacemos lo mismo Bienvenido al Review Prejuiciosa Estamos de regreso Esta es la Review Prejuiciosa Y creo que hoy va a ser una de las reviews más prejuiciosas que nunca Podemos llegar a decir Never Forget Skyrim Never Forget Nunca olvidemos a Skyrim Pero está en la tónica de Saben nada más que hay un poquito más de info Hay un poquito más de info hoy en día Justamente para la persona que está viendo el video En este momento Manny muestra el dibujo que hizo ella Y que tiene que ver con el juego del que vamos a hablar Se sabe el nombre al menos Se sabe el nombre Y se sabe No, no Se saben un par de cosas más Que estuve investigando Cevita Así que Cevi Contanos de qué es esta Review Prejuiciosa Y para dónde va Bueno Con este nuevo formato La Review Prejuiciosa Que es básicamente agarrar un juego en culo De formato original Cevita Volvimos a los inicios Volvimos a los inicios De lo que Bueno Lo de Skyrim Igual Es medio raro Porque había un juego No tan Diferente O sea No tan viejo El Oblivion El Oblivion Que sabíamos de dónde podíamos agarrar Incluso de la misma generación Ahora 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 Este Se presentó El año pasado Es de los desarrolladores De Life is Strange El Goti de Facu El Goti de Facu Juego acá Amado también por el tema Del tijeretazo Por el señor de Carlos Ah, que finoli Y ya que ya estamos Aparte Digitación Pelota Es el ratoneo De la bestia esta Todo el juego Esperando Ahora De De qué estilo de juego Estamos hablando Con el Life is Strange Y medio narrativo Onda Walking Dead Claro Aventura gráfica moderna Walking Dead Aventura narrativa moderna Heavy Rain De toma de decisiones Experiencia interactiva De toma de decisiones Elige tu propia aventura Pudiendo volver para atrás Si vos agarraras Ponele A los desarrolladores Estos ¿Los pondrías a hacer Un Skyrim? ¿Por qué no? Y es como poner A los que hicieron Show Danger A hacer un Omone Sky Exactamente Oh, Naughty 2 Con un juego con profundidad Oh, muy bien Yo te banco No, te fuiste al carajo Me llegó tarde la moneda Igual Estás chocando palma conmigo Hicieron Remember Me Ellos Así que Juegazo Qué juegazo Remember Me Me encanta ese juego Es verdad Menospreciado Pero hermoso Pero en Remember Me Hicieron quién Me perdí Ellos Don't Know Games Los de Life is Strange Ah, mirá vos Publicado por Capcom Si me equivoco Ah, mirá vos Remember Me Ojo, eh Bien Un juego que debía ser de Ubisoft Es de Ubisoft Sí, es verdad Tiene la estética Sí, es verdad Bueno, pero todavía Llevamos 3 o 4 minutos Y todavía no dije el nombre del juego Sí Y tengo duda de cómo pronunciarlo Con razón Ay, 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 ay Seguirá un balada No, está muy bien ¿Cómo es? Primero que nada Esta palabra Yo sé cómo se pronuncia Después te lo Sí, yo lo voy a pronunciar Cómo está escrito Sí, balada también Por eso te voy a decir Sí, exactamente Y en castellano Y con B larga Balada Vampir Ah, bien Este vampir Es vampire Sí Sería vampire en inglés No, en realidad Vampiro En español Vampir Vampir Si no me equivoco Ajúte si para mí es vampire Pero no quiero decir nada No sé si creo Vampir Creo si no me equivoco Pero aunque esté escrito así Es vampire P-Y-R-S-L-P-I-R Pero sería vampire 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 Es como decir Es un juego de palabras Con vampire No, con ese juego de palabras Y pero vampire ¿Se pronuncia igual? Sí Es que no es un juego de palabras Porque el término vampire Como está acá Está usado antes En una novela Exactamente En una película de los 30 Claro Que es como si fuera Como definir a la raza De los vampiros Entonces tiene otra pronunciación Ponele Ponele algo así Pero que se pronuncia vampire No sé No vi la película No, para mí es como que viene De otro idioma No de inglés Viene de otro lado Pero lo voy a buscar Cuando ustedes hablen Porque está acá Si querés sigo hablando ¿Lo tenés ahí? ¿Tenés la info? Sí Para quizás Sí Y estoy casi seguro Que era En Hungría Que fue la primera vez Muy bien La primera vez Que fue Una persona Declarada Vampiro Oficialmente vampiro Él es un vampir Es verdad Vampir En la enfermedad Creo que vampiros Es el enfoque De tipo La enfermedad Que te hace vampiro Ojalá Pero depende también De qué serie Qué libro Qué cosas Está teniendo Frutelli No, no, no Es verdad Pero Flashe con Frutelli Y también hay Lo que parece ser Un video Que es como una Un Dead Diary Pero como filmado Humo Sí Como filmado Por alguien Que no quiere O sea Que no puede mostrar El footage ¿Qué te muestra? La gamba de los chabones Blurreado Está medio Primero Está en direct feed Tiene imágenes Del trailer Y tiene cosas Que están diciendo Los desarrolladores Eso es lo que encontré yo ¿Está confirmado Que tiene una Es tipo así En tu gráfica No No, no, no Por eso Yo colgué de pasarte A mí me llegan Todos los pre-releases De Don't Know Con toda la información De Vampire Y no lo llevo por completo No, está confirmado No, sí Hay un montón de información Está confirmado Que es en tercera persona Sí Que es un action RPG Ah, entonces no No tiene nada que ver Por eso les decía a ustedes Qué bien Me está gustando Por eso les decía a ustedes Un Skyrim Ya me está gustando No piensen en algo Tan grande como Skyrim No Pero no ¿Por qué? Action RPG no tiene por qué Ser un Skyrim No, no Por eso No es open world Es un semi open world O sea Hay áreas Como puede haber en cualquier Basta Terminemos con el open world Ya fue Ahora los tipos Cerremos un cachito el mundo Por favor Los tipos Se tenían que excusar Bastante Explicando Por qué No era open world Eso está mal No tienen por qué explicarlo No tienen por qué explicarlo Pero evidentemente Si todos los juegos De esta generación Es como que hacen el upgrade De juego un poquito cerrado Si Farming Simulator Tiene open world Pero open world No es mejor que el otro Es un modo de juego Es como decir Que un Metroidvania Es mejor que un platformer No es así Pero para el ojo No entrenado Vos podés pensar Si estos tipos No pueden hacer un open world Es porque no tienen Lo suficiente Como para hacerlo ¿Me entendés? Es un tema de pito Más Claro Ambición Pito más largo Que el otro Es una visión de mierda Que hay que Porque algo se pone de moda Todo tiene que ser De esa moda de mierda Y me encanta Que los tipos Vayan a ser un action RPG Que no sea un puto open world Y que hagan lo que se les cante El quinto forro del orto Y que a ver Que hacen Bueno No es open world No sé si sienten Y están de acuerdo Necesito jugar A más action RPG Me faltan Totalmente Totalmente Amo a Zelda Como Guille Es un género Que me encanta Vamos primero a la ficha El developer Don't know Entertainment El publisher Con diferencia Diferente A lo que era Square Con el Life is Strange Ahora el publisher Es Focus Home Interactive ¿Qué otra cosa hizo Focus Home? ¿Sabemos? Sherlock Holmes Todo lo de Frogwares Lo publicó ¿Todo lo de qué? Frogwares Los que desarrollan Sherlock El engine En vez de usar El Unreal Engine 3 Usa el 4 Bueno Está bien Y ya se bien Sí O sea Pero hay que tener en cuenta Que están En la misma plataforma Está bien Están haciendo Una IP Completamente nueva Pero Las screens que yo tengo Son espectaculares Espectaculares Más que nada El setting La iluminación Me hace acuerda mucho Al Nocturno Bueno Sí Pero como si hubiera salido Le digo la verdad No es por tomarme crédito Ni pelotudeces Le sugerí a Seba Que haga este prejuicio Porque vi las imágenes Y dije Necesito Que esto sea una prejuiciosa Y efectivamente O sea No es tan prejuiciosa Como el Andromeda No Pero al ser una nueva IP El tema es una nueva IP Justamente Pero bueno Va a salir obviamente Para Windows Play 4 Y Xbox One O Scorpio Neo Claro Cuando empiecen a salir Los juegos exclusivos En Scorpio y Neo Me junto al Me subo a la camioneta Con Diego Y lo vamos a linchar a todos De una No va a haber exclusivos Yo creo que no Pero Esperemos que no Nunca se sabe Ahora Para que carajo tenes En el caso Esto es un paréntesis Vas a venir a casa A jugar en X Para que tenes 5 veces La potencia De tu Xbox original Si no la vas a usar Para tu juego No tiene sentido Para mi Sin extenderlo Para correrlo Más lindo Claro Sin extenderlo En este paréntesis Para mi lo que va a pasar Es que si hacen las cosas bien Va a tener que Los juegos van a tener que tener Con al menos 2 settings Que vos los pones En Claro Ultra o medium Claro Ultra o medium O algo así Son dos presets Dos presets Un preset Para las consolas anteriores Y un preset Para las consolas nuevas Pero tenes que hacer Ese desarrollo De preocuparte Porque en la anterior Ande lo mejor posible No cagarte En la anterior Y que no ande A eso voy En desarrollo Es un flag Es una condición más Que checas Y como dice El quilombo Es en testing Ahora Si estamos con el tema De que los juegos No salen a tiempo Con esto que Se va a toda la mierda No porque A mi me parece Acá me meto en un tema técnico Fede Decime si digo una burrada Pero En el momento en que vos Ya lo estás programando Para PC Donde estás contemplando Un montón de configuraciones Y que vos cambies Los setting gráficos Siempre programas al mango Todo lo gráfico Si vos estás dándole la opción A un jugador de PC De bajar los gráficos En este caso Sería simplemente Darle dos opciones Neo o no Neo Exacto Junio Lo que yo no sé Si el piso El piso que pone PC Está Ahí Por eso es la conversación Otro día El problema va a ser Ver que anden Las dos plataformas Y a la tasa A los frames Que tiene que andar Y sin errores de textura Etcétera El tema es Como ya dijimos Veinte veces Cuando tengan que hacer eso No lo van a hacer con gusto Vos sabés que en el Playstation 4 Neo Va a salir Uncharted 4 Remaster ¿No? Seguro Seguro Va a salir Va a salir una page Las reglas prohíben eso O sea Tiene que salir un update Que lo actualice ¿Qué reglas? Las que leí muy detalladamente De las que se tienen que cumplir Claro Es un upgrade O sea Vos en la Neo Bajás el parche Y lo jugás mejor Exactamente Para mí es así Debería ser así Cualquier otra cosa distinta a esa Es ir al fracaso Antes Para cerrar este paréntesis Digo eso ¿Se imaginan Que el parche de mejora Se apagó? ¡Tum! No Lo que sí me imagino Es que pese No puede haber tanta maldad Mi amor No puede haber tanta maldad Que el parche pesa un mega Solamente Es habilitar la opción No No El juego bien Por ejemplo De Ancharted no lo tienen Para mí todavía ¿Qué no? Es acerca de 60 FPS Se hace increíble ¿Cuánto podés mejorar? Naughty 2 Sin hacer una inversión De producción Para que mejore Naughty 2 tiene la Playstation Neo Antes de que se sepa que existe Lo desarrollaron para el Neo Lo desarrollaron para el Neo Es más Te digo En los trailers corriendo Corrían en Neo Seguro Que corrían a 60 FPS Los que mostraban en el ¿Por qué plantás esas ideas malignas En la gente que no se escucha? Porque a 5 meses de lanzamiento Dijeron No 30 Y lo retrasaron 2 veces Dijeron Tal vez Apuntamos a 60 Yo me la juego Que Fede Bueno Y con los settings Del Neo ¿Dónde te dice? Ojo El juego Neo No la Playstation 4 Neo Los settings De que el Neo Ni O El Sony El Sony El Sony El Sony Que se pueda jugar En Super Mega A mí me gusta Pero lo criticaron muchísimo Permitir Elegir entre 30 y 60 FPS Versus 720p 1080 No tiene sentido Yo un Uncharted Te lo juego en 30 Con toda la calidad Que vos puedas darle Y estoy contento Antes que 60 Pero El single player Está todo mal Bueno sigamos con el vampirito Sigamos Este brilla en la oscuridad No No tiene diamantitos No 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 Bueno el plot La historia Encarnamos a Jonathan Raid Que es un doctor Raid Raid Jonathan Raid R-E-I-D R-E-I-D Ah Raid 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 Claro pero Raid sería Johnny Raid Si es igual Raid Raid Bueno el tipo Es un vampiro Es un doctor No no joda boludo El tipo En serio Es un nuevo vampiro Para porque podría ser un tipo común Que después se convierte Al cual O que busque un vampiro Uy acá estoy leyendo El conflicto que tiene Es espectacular Para Tranquilo Justamente Te está meando la sección Se quiere Se quiere Le dar Todas las secciones Este señor Es la primera oración Me acordé que tenía Toda la historia acá Y bueno El tipo Va a estar Va a estar Va a estar dudando De si cumple o no Ese El juramento hipocrático De los médicos Al chupar sangre ¿Por qué? ¿Por qué? Y no puede Porque Claro Tiene que Para sobrevivir Para sobrevivir Tiene que chupar sangre Ahora El juego Puede ser terminado Sin matar a ninguna persona Oh que embole Boludo No Ahora ¿Cómo? ¿Cómo? No lo sé ¿Por qué? Porque uno de los poderes Succionar Sin matar Tiene que haber ¿Pero lo transformas En vampiro o no? No sé Ojo Ahí se pone mejor A ver Vamos a tomar De un vaso Lo que se sabe Es que vos podés Lo que se sabe Es que vos podés usar El poder de hipnotizar O sea Para que se ponga una cortada O le chupa la sangre Y lo deja No Para que directamente O sea Acepte Ponele ir A un lugar oscuro Y que se deje chupar la sangre No sé si lo matás O lo convertís Pero lo podés usar Necesitas Una mariconada Muy Life is Strange Necesitas eso Para sobrevivir Yo vi combate Me imagino ya Como dice El sistema de decisiones Si es que hubiera O sea Vos lo podés cagar a trompadas ¿Lo mato o no lo mato? Y después morderlo O lo podés convencer Para que lo haga Supongo que contra su voluntad O con el diálogo Que tiene el juego Mi culo tiene una careta De Kane Y se ríe Si igual Si es un action A Kane le importaba Todo tres Carajo Te chupa la sangre De tres kilómetros Para afuera Te mata Te corta la sala Te rompe la sala Te tira el pozo Hay que reconocer Que Kane antes era De por sí El guerrero Entonces ya mataba En fin Pero bueno Eso es un elemento importante En el gameplay Bien ¿Qué más? ¿En dónde está basado El setting? El setting Es Londres De 1918 Muy bien Le pidieron prestado Al The Order Un par de recursos Un poquito Un poquito Este se juega Y está basado En la época De la De la enfermedad De la De la fiebre Perdón De la fiebre no De la gripe De la gripe española ¿Cuál es la gripe española? ¿Comer paella? La gripe española Spanish flu Spanish flu No sé cómo es en español Lo buscamos Es gripe española Te volvés loco Y tocás la pandereta Fue una epidemia Una epidemia Con la castaña Una epidemia Que dejó 50 millones de muertos O sea Influenza Por lejos La gripe la influencia Por lejos Es la epidemia Que más gente mató En toda la historia La porcina Sí El H1N1 Que está resurgiendo Ahora Recientemente La chanchona Así que Vamos a todos los vampiros Para crear este setting Obviamente Viajaron a Londres Tomaron fotitos Y además se basaron En hechos Esa de viajamos a Londres A sacar fotos Es una excusa Para baggarle guita a la gente Porque te metes en Google Y tienes fotos Yo he conocido gente Que iba al casino A hacer research Claro Scouting en producción Es fundamental Es la valguita eso Tengo que ir a Londres Tengo que ir a Londres A sacar fotos Me pagas el viaje Sí Toma Anda Y se va dentro Y se va a la casino Las influencias Son ficcional Y bueno Todo lo que no es de ficción Lo tiene esta parte De la epidemia ¿Qué más tenemos? Vienen los flojos Y te dicen Como en Resident 4 Que decían Ahí está A matarlo Detrás de ti Detrás de ti Inbécil Mierda ¿Viste como decían? Sí Mierda Detrás de ti Inbécil Igual es en Londres Así que no Pero bueno Bueno Behind you You fucker Yo me quedé con la cosa española Obviamente tiene un sistema De upgrade RPG Y pasas de vampiro Eso es el elemento RPG Como dice Fede Vampiro homo Vampiro más o menos O sea Vas mejorando tus poderes Entre ellos Ponele Pasar por lugares Que son muy estrechos Escalar rápido Un edificio Poderes sobrenaturales Ganaste la olvida Reflejo Te podés ver en los espejos ahora Tenés Para forjar armas Mirá Que las vas recolectando De los enemigos O de humanos O sea Los enemigos Se dividen en humanos A los que le podés chupar la sangre Por ahora parece un menjuge Meio chanchón Pero esos serían enemigos O víctimas O sea Son víctimas Los humanos víctimas Te quieren matar seguramente Voy a decir una cosa Si lo dejan hablar Seis palabras seguidas Va a poder Salvar una idea Está tomando Dejalo Porque yo hasta ahora No dejamos terminar nada Y todos estamos hablando Obviamente hay Más vampiros Que nosotros Y si A los humanos Los ataca Un vampiro Y se convierten en vampiro Pueden ser nuestros enemigos Entonces hay como una idea De presas Que pueden ser tomadas Por nosotros Nuestro personaje O por otros vampiros Imagínense el tutorial Mamá está presa Te digo que Te soy sincero Lo que vi Lo poco que vi Lo poco que vi De combate Se parece Bastante ¿Viste combate? ¿Hay combate ya? Hay muy poco En ese video Chancho que yo vi Una foto del chabón Mordiendo a alguien Se veía Se veía parecido A lo que son Las armas cortas Del Blackbone Y bueno Con algunos Que otros poderes Sobrenaturales Pero nada No es un Demi Cry ¿Viste? No, no, no Tampoco la pelotude Es por eso Tiene elementos De De varios géneros Pero intenta mezclarlos De esta manera ¿Qué más? A ver bueno Además de las armas Ahora si le digo A Waldominos Si Hasta ahora parece Una ensaladita Que tiene un poquito Es una ensalada Tiene un poquito de todo ¿Eh? Y No, no, no ¿Cómo le metes? Vos decís ¿Cómo le metes El complemento ¿Sabes cuál es el tema? De haber sido El desarrollador De Life is Strange A ver ¿Por qué? Porque algunos De estos personajes Algunos de estos personajes Forman parte A los que los podés atacar O sea En 1918 Con la cámara gigante Se tapa el chabón Así ¡Pum! ¡Pum! Recordá este momento ¡Pum! Y después lo mata Saltando todo El humo ese Que salía del flash Fingido ese Para capturar La imagen Lo hicieron perder Pero no importa Cada foto Era un incendio Tenía que plantear La imagen Era una probabilidad De iniciar un incendio Bueno Lo gracioso Del título A nivel narrativo La excusa Que dieron estos tipos De por qué cerraron Un poquito el mundo Es porque Algunas de estas decisiones Al estilo Aventura gráfica A quien me como A quien no A quien lo mato La vida de Adidito Sí Adidito le gusta Van obviamente Generando un camino Que no se va a repetir Se lo juega de vuelta Pero es que tienes Un juego Si no es así Es una cagada No Esto pasa sin Creed Por lo que Dice por ejemplo Vos No sé Matás a un doctor Y baja la salud De la gente Que estaba en el hospital Dice por ejemplo Uy boludo Que kilómetro Que están armando Acá la gente dice Agarraron la licuadora Y metieron The Order Undertale Crepúsculo Undertale Por lo de Quiero que pasaron Todo sin matar Ah Muy bien Ese fue Lucas Boludo O sea ¿Sabes cuál es El gran problema de esto? Existe un precedente Que son Los dos juegos De Vampire de Masquerade Que ya fueron nombrados En el chat Aclaro Que son Dos juegazos Dos juegos Que se traron Un gran precedente De flor De RPGs Sí RPGs Situados En un En un contexto similar En un contexto Y además Con las reglas Del juego de rol Vampiro Claro Digo Con un precedente así Me parece que vos tenés que A ver Puro prejuicio Lógicamente Obviamente Ojalá que el juego Esté buenísimo Porque a mí la premisa Me está fascinando Exacto Pero me parece Que están queriendo Apuntar a demasiado No sé ¿Vos Seba Viste algo de gameplay Se sabe algo De cómo es la mecánica? Más allá de que es Action RPG Me refiero El gameplay Es lo que ya te dije O sea Me refiero ¿Se vio algo O estamos solamente No, no, no Un teaser Un teaser de gameplay Solo no hay No hay No hay Hay Segundos de gameplay Que yo pude encontrar Capaz que Parecido a que lo vi Vamos a tener ahora en la 3 Lo van a mostrar Lo van a mostrar en la 3 Seguro Lo vi parecido A muchos juegos A una ensaladita De varios juegos Es así Por el combate Me pareció Bastante parecido A Bloodborne Pero ya con el tema De los poderes sobrenaturales De que salta O que trepa El otro Además de Ya están mezclando Un poquito Con cualquier juego De hoy en día Que escalas En un open world Te pasé por el chat Haces script también Tiene un poquito también Que encima Haciendo un juego así De esa De esa indola Debería tener un poco De stealth también O sea Hay que meter Y si no puede matar a nadie O sea Si vos matás a las víctimas No entiendo Para qué todavía Porque lo que yo leí Yo digo Si vos matás a las víctimas Y hay otros vampiros Que las están buscando Para qué carajo Las esconderías Las podés esconder Si las matás A las más habilidad Seguro Más experiencia Lo que sea O sea Vos los podés curar También para después Chuparles la sangre O sea Hay gente que está Enferma de verdad O sea Vos ejercés Esta función de doctor Ah Tipo Marvel Zombies Claro Doctor Garca Sí Doctor Garca Por eso justo O sea Esta personalidad dual Es lo que hace Al Al conflicto El conflicto Del personaje Es lo que hace La columna vertebral Del juego Porque vos podés terminar Siendo un super hijo De puta O siendo el bueno Como pasan tantos juegos ¿No? Cole McGrath Oscar Roberto Que le hemos dado Tenés dos personajes En el Batman ¿Cómo es que le dice ERPG ¿Cómo es que le dice Fede a Oscar Roberto? Oscar 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 Es un ERPG O sea Ensalada ERPG Es muy bueno Es muy bueno A ver si tengo algo más ¿Qué tal el modo multiplayer? ¿Se va? Parabra No Bueno Bueno Además de vampiros El DLC ¿Para qué fecha? Por suerte Por suerte Además de haber Varios tipos de vampiros Va a haber Otro tipo De enemigos Como seguramente Hombres lobos Y algo más Pero dijeron Criaturas sobrenaturales Y no se mostró Nada de eso Está medio Empañada ese asunto Pero puede ser Que aparezca Mirta Negrana Mierda carajo Ya avanzada La reina de vampiros Por supuesto Ya tenía 40 y pico ¿No la proclamaron a ella vampiros todavía? Espectacular Me encanta como lo venden High level storyline Hijo de puta ¿Cómo carajo querés vender algo así Sin mostrar un trailer? En serio Que Don Nod me diga High level storyline Después de Life is Strange No, no Que a vos no te haya gustado Tiene Universal Acclaim Está bien La historia A mí me gustó mucho La historia de Life is Strange Va No la historia ¿Cómo está contada? Me gustó mucho La forma Bueno En fin Bueno Leo algo que Ahí sí Puede llegar a ser Una ensalada fea A ver Que con distintos upgrades Puedes hasta generar Una suerte de Invincibilidad O sea Invincibilidad Temporaria O sea La típica De los Del God of War De los hack and slash Eso no me gusta Ni un poquito ¿Por qué no te gusta? No me gusta Pero bueno Está bien Son gustos ¿Qué es lo que no te gusta de eso? No me gusta Eso de ser invencible Por un equis tiempo ¡No me gusta! La estrellita de Mario Tu peor enemigo Es un RPG Boludo No es un hack and slash No mezclés demasiado Y hay que ver Porque estos géneros Que se nombran ahora Hay que ver Cuando acabas de chupar sangre Capaz Eso si me hicieron un ratito Porque Perdón Acá en el chat Tiraron una que es buenísima Lula Abisai Dice Si hay robos a banco de sangre Con un compañero canadiense Y un negro Es que también metieron GTA Espectacular Ah En el chat Antes dijo Yo lo compro Se pronuncia Se pronuncia Jul Abisai Jul Abisai Se pronuncia Lo veo muy Assassin's Creed En general El art director A ver A los que Yo la verdad Que no lo conozco Dice que Vos que decías Que se veía muy bien Fede Toda la parte del arte Dice que se basaron En las pinturas De Phil Hale No sé quién es Phil Hale No Sinceramente no Si para ellos es conocido Evidentemente El editor Tratará de buscar Algo acá ¿Y Phil Hale? Denle más trabajo En el internet Bueno es Google chicos Ojo Pará Si no encontrás nada Pone No encontré una verga Medio raro Es un accidente de tránsito Pintado Y desmembraciones A mi el tema ese De inspirado en obras de arte Me parece un chamullo Es un re chamullo Humo Un chamullo ¿Cómo se llama? ¿Phil cómo se escribe? Phil Hale H como Nathan Hale Ok Si puede ser Es un tipo de arte Muy oscura Ya Si lo tiran Checkpointers Morbo Si Si totalmente Y bueno Y por último Dice que bueno Que es Lo principal Es tratar De evocar Esta dualidad De matar O no matar A gente Inocente Para poder sobrevivir Vos en la búsqueda De la inmortalidad Que filosófico ¿No? Una cara De este tipo Estoy viendo acá El resultado de Google Es una poronga Te perdiste Lo que está diciendo Seba No 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 dije mucho Yo dije lo mismo Sentí a Seba Aburriéndose Lo mismo que estaba diciendo Pero se está haciendo ahí El profundo No 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 que decir Que bueno Ya lo dije No importa No 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 quiere Que lo basan Casi completamente En esta dualidad Del personaje De querer matar O no matar Ayudar a los A los inocentes Que están enfermos O no Tratando de buscar La inmortal Si atacas A uno que está enfermo Capaz Estamos sumiendo tanto Mimo en las fotos Que me mostró recién Fede Fijate que la Y Del vampir La destaca en otro color Con la sangre y todo Destaca Muy bien Claro también Que tiene algo que ver Incluso con la bifurcación No Para Pensalo así ¿Por qué la destaca la Y? Está muy bien Te trae la guitarra Sí No me gustó Me gustó el análisis De Deidito Una patita está más iluminada Que la otra Yo te banco Deidito Para mí tiene que ver mucho Con decisiones morales Vos creo que le acabas de dar Más profundidad Que le hicieron los desarrolladores Puede ser Yo quiero ver Como una historia Barata De vampiros Se puede Barata Y sí Porque todo lo de vampiro Es muy genese La peli de Drácula Con Keanu Reeves Es espectacular Si bien me gusta Si bien me gusta Entrevista con un vampiro O sea Para mí Sigue siendo Ese cine Verreta Que puede ser lindo ¿Cómo te confundió el Stata vos? Sí Drácula Muerto pero Feliz Es una gran película Peliculón Pero yo le tengo fe Pero tengo miedo Al ensaladismo ¿No? Sí Hay mucho ensaladismo Pero ¿Sabés a lo que le tengo más miedo? Yo te estaba preguntando Como dice Vaní Acá vamos a generar un término Acá en el programa Me encanta Me encanta Yo no siento el ensaladismo No sé por qué Esta noche Surgió Ensaladismo Phil Fisher Para mí Es Prototype Esto es lo mismo Prototype es una poronga No Ni en pedo No hay ese tipo de acción Pero ni en pedo Pero ni en pedo Creo que Entonces no es una acción RPG Es otra cosa Claro Creo que Es una acción RPG Pero no No de esos están No pero el Prototype Boludo Agarrabas un tanque Y lo voleas No digo que haya ese nivel de violencia El tipo de juego Para cerrar Y para poder formar una opinión Un poquito después de todo Este ensalada O ensaladation Ese micro Ensaladismo Claro Ensaladismo Ese micro pedacito de gameplay Footage robado Lo que sea Que carajo Que viste Fueron 4 segundos Esos 4 segundos Tenía pin Vos nombraste a Bloodborne A Bloodborne O sea Era ese tipo de perspectiva Que se ve al personaje Y ese tipo de movimientos Un poquito más Más chiquito Se ve el personaje Ok Ok Y pasa que la estética Te lleva mucho Eso es importante O sea Igual Top prejuicio Pero supuestamente Esto se veía constantemente En tercera persona ¿Tercera persona? Constantemente Bueno Al menos esos 4 segundos Calculo Calculo Que obviamente Cambiará de plano En las decisiones importantes O sea En esos 4 segundos Nunca cambió de plano Los tipos destacaron El O sea Obviamente Se tiran flores ellos mismos Destacaron el nivel de detalle De los personajes O sea Que vos desde lejos Los podés ver De una manera Y cuando te acercás Verdaderamente Si te los querés chamullar Para Para chuparle la sangre Que vas a ver Una diferencia Bastante considerable Y que está muy bueno Eso O sea Que le pusieron Mucho detalle Y que estas herramientas Narrativas Y este detalle Y como se interconectan Las zonas Y el desarrollo Del personaje No se podía dar Con un juego más abierto Estoy viendo el video Ese que dijiste Y se ve la interfaz Que estamos usando Y tenés Selección de armas Para elegir rápido O sea Es super action Este juego Por lo que estoy viendo Pero vale Te vas a acordar De la vida Te diría Lo que estoy viendo No me estaría cabiendo Esto Usa magia Lo levanta Le tira tiros Lo que si ¿Así? Si 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 ¿Dónde lo busco? ¿En Youtube? Si Lo que tiene Es el crafteo De armas Lo que vas Recolectando No se si recolectas Directamente armas O materiales Que después Es más o menos Lo mismo La verdad Si podes transformar Dos armas En una más larga Es más o menos Lo mismo Creo que es hora De prejuzgar un poco No me lo vendiste Si No yo también Mientras yo lo iba diciendo No me lo vendí No se sabe mucho Lo que veo Me volví loco Pero Pero Aún así Me gusta mucho Que sea tan oscuro Si claro Porque es raro Hoy en día Ver juegos tan oscuros Si si no le subís Pásame el link Venga Bueno No no Entonces Empezamos a perjuiciar Empecemos ¿Vos crees Dieguito? Ahora te pregunto a vos Que podrás abrir algo Vos sos un fanático De Crepúsculo ¿Qué opinas? Yo te abro Lo que vos quieras ¿Podrías Podrías abrir El Skype El Checkpoint Opa No Esto no era Era este Bueno A pedido de C Nadie 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 Alguien que quiera opinar Ah bueno Estamos invitando Al prejuicio Invito Invito Invitro Si quieren Invitro Abro el Skype A una sola llamada Para que quieran opinar El primero que levanto Levanta Opina Y a la chota Alguno que le gusten Los vampiros Alguno que le gusten Los hack and slash Llama a Facu No para hablar de esto Sino para defender La virgueada Dice no Escucha la protesta Es muy digna No Pikachu Tiene que llamarse De otra manera Además El derecho a la protesta Bueno ¿Alguien quiere empezar A prejuzgar? Yo empiezo Bueno Para No Ernesto No Vos no podés llamar Esperate un momento Ernesto Ahí está Ahora Ahora sí Levanto una llamada Buenas noches amigo No Se te cortó Esperá que se llamó de vuelta Checkpoint te llama Checkpoint te llama Se te corta y te llama Buenas noches amigo Buenas noches amigo Hola Hola Estás tirando humo Diedito Bueno No salió Bueno Lo tengo en línea Ustedes hablen Que yo ahora me encargo Dale Baldovinos Empezá Pero es judicial Acá están bardeando Remember me En el chat No entienden nada Estoy viendo El video Acá Y realmente Quiero que me guste Porque el setting Me encanta Parece Bloodborne Si lo mirás Rápido Parece Bloodborne Si lo mirás rápido Sí Pero O sea Me gustaría Un Bloodborne Capaz Que no se juegue Como un Souls Sino Un 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 action RPG Más clásico Si se quiere Lo ataca con la espada Lo levanta y le empieza a pegar en el aire Eso no me gusta Es definitivamente más rápido Que el Bloodborne Eso no me gusta Yo preferiría Si se quiere A ver si me cazan la onda Un Legacy of Kain Digamos O el tipo Shadows of Mordor No Pero tipo El de Kain ¿Cómo se llamaba? No Pero no Yo te explico Porque no Porque vos estás Estás plasmando El Bloodborne Pero bueno Vos estás plasmando Tu frustración De no tener Una buena versión De un Legacy of Kain Que yo también la quiero Y va a llegar ¿Vos ha llegado? Aunque sea Kickstarter Olvidate La parte action La verdad que No me estaría gustando mucho Pero Eso no quita Que eso Sea lo que Digamos Un componente Que hace el juego El setting capaz Valga más Capaz esta dualidad De la que habla Seba Garpe Que el personaje Este buenísimo No sé Diego escuchas Ahí escucho Adelante Mi amigo Vos grabes Presentate al aire ¿Qué tal? Mi nombre es Seba Saga Hoy me pude Finalmente conectar Este no es Seba Saga ¿Por qué te da la voz tan grave? No es Seba Saga Está siendo impersonado Me parece No, no, no Dice Seba Saga El Hype Hola Yo soy el hermanito de Seba Y los querías No Ernesto Si sos vos Te cago trompada Es obvio Es Seba Dice Seba Saga El Hype Es Ernesto Sí, boludo Soy yo Es Ernesto Ernesto ¿Pero por qué usas La identidad de otro Borudo? Amático Bueno, ahora los dejo Fue genial porque Es el cumple de Seba Saga Que le mandamos un saludo Le va a saludar Lo voy a atender Para saludarlo Tito, caíste como un caballo Pero vos no tienes la foto De Seba Saga Dice Seba Saga Se creó un usuario Con un mail ¿Entendés? Ernesto No, no, no Te corté Pero violentamente Ernesto Te borro los contactos Poneme el turn down for bot Y que bajen los anteojos Y que venga el faso Turn down for bot Entraste pero Increíble El nivel del troleo Ernesto Ya es por lo siento Pero decía Seba Saga Tenía la foto de Seba Todo O sea Es imposible que no entres Y no podés no atenderlo Porque fue el cumpleaños En 20 minutos Seba Saga ArrobaGmail.com De todo el mundo No va a atender a nadie De verdad soy Seba Saga ArrobaGmail Seba Saga 2 ArrobaHijo de puta Ernesto troleando ArrobaGmail Impresionante Si alguien quiere llamar en serio Llame Si no se va a atender Ya quedamos como el orto Sos un hijo de mi mujer Terminá la idea Valdominos Y la nota Ojalá que realmente Este bueno Realmente Hay un poquito De lo que dice Seba Es cierto Quiero que haya Un poquito de solrido Tenés una gana Demasiado Te jalo para un kickstarter Ojalá Ahí le pongo toda la papa Si yo también Ojalá esté buenísimo Yo tiro Como nota 7.7 Bien Muy bien Me gusta 7 mirá Eh ¿Querés ir vos? Bueno voy yo Eh A ver Estás llamando Fer Espina Ahora De verdad soy Fer Espina Está llamando a mi vieja Ernesto Fer Espina Eh La gente está de Don't Not Los juegos que jugué de ellos Que fueron dos Eh Me gustaron mucho No me volvieron locos Pero me gustaron mucho Eh Tienen una forma interesante De contar historias Porque tanto Remember Me ¿Cuál es el otro juego que jugaste? Ah Remember Me Jugaste también Perdón Remember Me Y el de hacer las minitas Life is Strange Eh Me gustó Justamente Remember Me El setting era increíble Era increíble Es medio action También Tiene cosas Me hizo grabar mucho A Blade Runner A Miguel Sí Claro Y en ambos juegos Me pareció que la historia Es súper interesante Y súper bien contada Más bien contada Que interesante en realidad Muy bueno Esas cosas temporales Que tienes que hacer En Remember Me Para reconstruir la memoria Espectacular Entonces Eso me da un poquito De fe Y de esperanza Porque Por lo general Las historias de vampiros No me atraen En absoluto Pero quizás Algo de esta gente Me lleve un poco más El género No me vuelve loco Tampoco Pero creo que va a estar bien Así que Voy a estar Con Baldovinos Le voy a dar un 7 Igual Baldovinos Le di un 7-7 Bueno Ahí Estoy casi con Baldovinos Ah ok Sigo yo Me recontra Super Megacopan Los vampiros Detesto Lo que ha pasado Con los vampiros Toda esta onda Vampiros Teenagers Me parece una Reverenda Recontra mierda Vampiros youtubers No hay juegos No de Twilight No se Pero le mando un saludazo Le mando un saludazo A mi amigo Que he mencionado Varias veces En los últimos programas Santi Lanús Que con el Fuimos al estreno O en las primeras semanas Del estreno de Twilight Que terrible Haría al cine Haber eso No sabíamos Lo que era Nosotros No sabíamos Que había libros No sabíamos nada Y fuimos a decir Vamos a ver Una nueva película De vampiros Y de repente Y entramos al cine Y empezamos a ver La película Y había una especie De locas adolescentes Gritando cada vez Que aparecía el actor De Harry Potter Lo mejor de Twilight Son los memes Que surgieron de la película Claro Te crecieron tetas Después de la película Y nosotros miramos la película Y la mirábamos con onda Bien, bien Y ya cuando se puso El vampiro dorado Al sol Se complicó Así todo Como que le poníamos Todo el amor Pero no está tan mal Puede estar Caño Puede andar bien Caño Vos viste Twilight Yo me vi Cuatro veces Cada película Y la verdad Que tenía Tenía una toalla Abajo de la De la barba Porque me babeo Me babeo con esos ¿De cuál barba? Con esos Con esos seres Sobrenaturales Tan esbelto Esos brillos Y cuando Me convierto en vampiro También De noche Eso es a chupar ¿Qué chupas? No, 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 no Basta, basta Directo del pico Y salimos del cine Chupo tronco Y salimos del cine Como queriendo convencernos De que no había sido tan mala ¿Por qué? Porque Te gustó alguno Te gustó alguno Te gustó el lobito Porque nos copaban Los vampiros Boludo Y después Uno o dos días después Hablamos por teléfono Che boludo Era mala No sé si era malísimo Estoy confundido Me gustan los pitos De vez me siento la gana De comerme un pito No sé qué hacer Entonces ¿Sabes vos a comernos un bepi? Te dedicás a comértelo Entonces bueno Directamente Me di cuenta Nos dimos cuenta Que eran tan malas Que no vi ninguna más O sea No vi ninguna Ni siquiera por verlas de rebote Menos mal Después la historia del pibe Llama No sé cómo es Lama Lama Por el meme No sé cómo No sé quién El lobito Sí el lobito Que se parece a una llama Bueno nada Una mierda Una mierda Así que yo no tuve la oportunidad De jugar en su momento Vampire de Mascade ¿Por qué? Porque no tenía PC Y no jugaba eso Si tenías PC Pero tenías muchos juegos A mí no me gustó tanto el segundo El Landline No me acuerdo No mejor el primer Y la verdad que me recontra Justamente la estética Planteada en Bloodborne Me encanta La estética De ese estilo Va re bien Con vampiros Obviamente Es la mejor época Para representar eso Entonces Realmente Me interesaría Que sea un lindo juego ¿Pero cómo te sentís Habiendo empezado Una saga de películas Si no hubiera terminado? Viejo Ahora la me entera Justamente Porque son tan desastrosas Y entendí para dónde iba Cuando vi el trailer De la 2 Sí pero igual La película sí es brutal La novela Yo intenté leerla La novela de Twilight No me acerco Yo intenté leerla Leí el primer libro Esa mina no puede escribir Me parece una mierda Porque claro Escribe muy mal El fandom viene de las novelas Las películas son desastrosas No no Pero la mina escribe Muy mal Sí Pero ni siquiera es interesante Sí Y vos ¿Y te leíste toda la saga De Anne Rice? No No Y me hubiese gustado Sí obvio Pero bueno Nada No soy lector Bueno Me gustaría ser más lector De lo que soy En definitiva sí Justamente para ir cerrando un poco Porque se radio Igual aclaro que Estás aprovechando el momento Para atacarme a mí Y yo estoy hablando Porque me interrumpieron Estos sujetos que están acá Es que vos te puchas a Twilight Pero sí Quiero aclarar Que me interesa muchísimo Y el micro gameplay Este que vimos recién De los 4 segundos Como dijo Seguita A mí Al igual que a Fede Como dijo recién Me encantó Me recontra encantó Y sos chupadante Soy chupadante Y vosotros somos accioneros Exactamente Así que si Hacen una buena mezcla De esos conceptos Como se ve ahí Y lo llevan bien Y no la deliran Porque Todas estas cosas Que dijo Seba Que dijeron ellos por ahí Son como decimos Selling points Son argumentos de venta Ay no Van a tener una linda historia Estas pelotudeces Que hacen porque No saben como mierda hacer Entre toda la La marea de juegos Y que todos quieren Destacarse de alguna forma Como hacer para destacarse Y que la gente Les preste atención Sacando toda esa boludez Del medio Me importa Tres carajos Lo que dijeron los tipos Que la historia Va a ser súper Ojalá Sea un buen juego Nada más Si tienen la historia Y lo acompaña mejor Mejor aún Todo eso Me da esperanzas Está súper early Y ojalá que en la E3 Veamos un avance interesante De esto Y mi puntaje Lo comentaremos en vivo Exactamente Mi puntaje prejuicioso Es que le pongo mucho amor Y quiero que sea Un lindo 8.5 Bueno Muy bien Muy bien ¿Quién más? Yo Dale A mi A mi al principio Me empezó encantando Todo lo que Dijo Seba Pero cuando ya Pero cuando ya dijeron Action No 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 Todo el tiempo Me encantó Y bueno Pensé que podía estar muy bueno Y está pensando en darle un 8 Hasta que Fede me mostró el video Y no me gustó mucho El gameplay Y bueno Ahí baja un poco el puntaje Así que No sé Por esta Bueno igual Pero no sé Si va a ser tanto Para mí El combate Puede ser Opcional O sea Vos podés no matar a nadie Sí Pero no sé No me llamo No sé Con ese gameplay Para mí No va Todo eso de la historia Que contaste al principio Con ese tipo de gameplay Para mi gusto A mi me parece exactamente lo mismo Para otras personas Está bárbaro Justamente por eso Decimos que Lo de la ensalada Me parece que No sé cuánto le falta Este juego en desarrollo Te debe faltar bastante Bastante Hay algo que O vendiendo mal En lo que dicen O mezclando De una manera Que no sabemos Que va a terminar Porque sí No te da No te da esa imagen La data que tiene Seba Que es lo mismo Que tengo yo Es un mail Que se envió Detallando Estas primeras Impresiones De juego Y ahí Si es episodico Ojo Ojo Si es episodico Teniendo en cuenta Que Life is Strange Es episodico Y tengamos en cuenta Igual quizás Algo que no tenga Nada que ver Con Life is Strange Claro Pero tengamos en cuenta Que el último episodio De Life is Strange Es del 20 de octubre de 2015 O sea ¿Cuánto hace que están libres Estos muchachos? Porque no es una mega empresa ¿Entendés? Así que Hace un añito Un añito y medio Ponele que Separaron Cuando ya estaba En proceso de beta testing Life is Strange Que le faltaban No sé 4 o 5 meses De pulirlo Separaron 10 tipos Que empezaran con esto Aún así Lleva un año y medio Como muchísimo Desarrollo No sé cómo es el desarrollo Episódico Porque no No tiene la experiencia Pero yo creo que En general El juego está terminado 99% El día que sale El primer episodio Bueno Y después Pulen Mi puntaje Así pueden seguir hablando Tranquilos Finales 7 Listo Pueden seguir Bueno Bien Quedó yo Perdón Estaba tomando Gracias Al igual que Que Dieguito Banco A esta desarrolladora Que Que es una Una suerte de indie Que ha conseguido Publishers Por supuesto Indie con suerte Me gustó Remember Me No es excelente Pero está lindo Para jugarlo Lo jugué Porque fue plus No lo hubiera comprado jamás Si tal cual Yo lo jugué plus Y lo disfruté muchísimo Así que quizás Lo disfruté más aún Por eso Life is Strange Me gustó bastante Y lo que vi Este juego Pinta que me va a gustar No banco Al igual que Ninguno de ustedes El tema Esta mezcolanza De De tipos de juegos De cosas Sobre todo En un setting Vampiresco Londinense Que ya Está trillado Con la mala experiencia Que dejó The Order Es como que Ya tiene Cierta negatividad Pero le pongo Un par de fichas Y creo que va a ser Un Pero Bloodborne Dejó una buena experiencia Si si Bloodborne si Pero The Order Lo terminó de hundir Un 8 Para mi Muy bien Redondo Y que vuelva Soul Reaver Por Dios Por favor Ya está Empezamos acá Oficialmente Checkpoint pide Reboot de Soul Reaver Entero El NOSGOT Que era el que iba a salir Lo cancelaron Brutalmente Porque era SIDA Bien hecho Toda la saga de vuelta Punto Toda la saga de vuelta Y porque si Porque tienen que hacer Todo de vuelta Porque estaba muy bien contado Con los estándares De gameplay de hoy Sería un Un remake Sería espectacular Porque el Legacy of Kane El original Un remake de ese Sería En el tercero Los cambios de cámara Si Lo duro Es que no tiene targeting Los dos primeros Se lo agregaron en el Defiance Que es el cuarto del juego O el tercero Sería El tercero 3D De Legacy of Kane Y anda muy mal Las cámaras fijas En el Defiance Imaginate Imaginate Un modo de Eterio Con la calidad Que tiene hoy en día La potencia gráfica No solo eso Y Open World Bueno Ni siquiera Open World Pero Lo amplio que podés Como podés ampliar El gameplay Que había en esa época Con los recursos De hoy en día La voz Escuchar la voz De Michael Bell Que es el que hace De Raciel Es espectacular My brethren Es espectacular El voice acting Era increíble Bueno 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 Dijimos todo ya Dijimos todo Solo Seba Por eso Solo Seba falta Diego prepárame Esos tamborcillos Hacete un micro resumen Y vamos al puntaje No llamo a nadie No El resto Se va a saber Igual ahora No llamen nadie Porque ya está Se van acá Bueno Nos vinieron a buscar Eso quisiste decir Ernesto rompió El juego Bueno La verdad que no tengo Experiencias Con este Developer Jugué muy poquito El Rubén Vermí Me pareció A ver Como muy lineal Un poquito duro Que hijo de puta Pero me gustó Lo que decía Fede Te pareció lineal Que hijo de puta Los minigames Que había Como para Reconstruir La historia De la mina Pero es la única Experiencia que tengo Ahora Si me gusta El estilo De estos juegos Narrativos Al estilo Heavy Rain Como hicieron O Life is Strange Ahora La mezcla De un juego De acción Que tenga Algunos Algunas opciones O sea Estás mezclando Tres géneros Estás mezclando Acción Como puede ser Un hack and slash RPG De semi open world Igual RPG Convengamos Que todo el mundo dice Elemento RPG A subir Claro Pero acá Tiene directamente Action RPG Claro Ese es el tema Porque una cosa Es elementos RPG Que dicen un montón De juegos Y otra cosa Es que ellos Digan que el género Del juego Es action RPG Exactamente Porque El DMA Cry Tiene elementos De RPG El God of War También Y aún así No te lo venden Como RPG Claro Es action aventura Este ya directamente Te lo venden Como RPG Ahora Puede ser que los tipos Estén locos Y estén Directamente Marquetineando mal El juego O que realmente Intender hacerlo Un poco más complejo Que estos juegos De acción Que estuvimos diciendo Para mí Se va a jugar Igual que Com Souls Se están subiendo A ese Ponele Ponele Yo lo veo Muy parecido A Bloodborne Para mí A mí A lo que más Me sonó Fue a un Bloodborne Un poquitito Más rápido Que es una mezcla Una mezcla En el medio De lo que es Un DMA Cry Y lo que es Un Bloodborne Y aparte Se están subiendo Todos a esa movida Ahora porque Le está yendo bien Exactamente Me gusta Esto de que No sea un mundo abierto Porque hoy por hoy Los mundos abiertos Están llenos de nada Metal Gear Solid 5 Un juego que está Dividido por tres montañas Y que es enorme El mundo Pero son tres montañas Entonces no podés Pasar de un lado Al otro Y que tenga Estos elementos narrativos Que tanto nos gustan A todos Que sabemos O sea Con este setting De vampiros Pueden llegar a ser Unas muy lindas cosas Unas muy lindas Personalidades Diálogos Y hasta capaz Que algún julepe Te pegas Julepes Me cayeron dos Otras y media Así que Puedes llegar a estar Muy piola Pero la ensalada Me da Mucho miedo Me da miedo Y aparte Viniendo de un de velo Porque no está Canchero con esto Esa es Esa es la realidad Yo voy a tomar El voto de confianza Y voy a ir por un 7.5 Ok Muy bien Metacritic Y Metacritic Y Metacritic Puede ser un poquito Más complicado Severo Si Un 6.8 Por abajo del 100 Tenían crecimiento En fin Bueno Gente Muchísimas gracias Seba Por este informe Gracias a todos Por haber estado Desde el otro lado Una vez más Le hemos pasado Muy lindo Es como que Yo quiero Quiero que le vaya bien A este juego ¿Entendés? Ojalá Quiero, quiero Pero lo que pase Realmente con esto No lo vamos a ver Millones de agradecimientos Con el tema del Patreon Yo de verdad Como dije No estoy jugando nada No es que estoy rechazando Mi tarea Bueno, Alba está jugando Guarda 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 El viejo juego Danger Danger No, está jugando A ser un desarrollador En su laburo Ah Muy bien Muy bien Hacer editor Ser editor Ser editor Ya te felicité El chepo de mi cita El que fue en semana ¿Querés que...? ¿Qué, qué, qué, qué? Bueno, entonces Estamos muy contentos y felices Esperamos que la semana que viene Nos sigan Que probablemente Si está todo bien Sale una sección nueva ¿Sí? ¿Qué, Fede? Agrego No hay Fede Trivia Hoy porque la saltearon Y ya se está dando el programa Como para hacerla Sí, es verdad Pero guardala para mañana Sí, sí, la guardo Perfecto Queda guardada la Fede Trivia Sí, adelanto la sección Sí, la adelanto ¿Ya está todo confirmado para adelantarla? ¿Así nomás? ¿Está confirmado? Amigos, que pase algo Tenemos Pará, pará, pará Voy a hacer una pequeña introducción A ver La gente lo ha pedido Exactamente ¿Más virgos o menos virgos? Más 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 It's in the game It's in the game Exactamente Nunca falta el pelo E8 Spots It's in the game Así que ¿Qué pasa el miércoles que viene? El miércoles que viene Si Dios quiere Ya tengo el informe armado Sobre un gran juego Que cambió la vida de mucha gente A nivel competitivo Ni hablarlo Y nos van a estar visitando Gente que juega Profesionalmente Gente que juega profesionalmente Gente que juega El manager y un jugador De un juego Que se juega hoy Y como eSports En todo el mundo Obviamente No voy a decir La gente que compite profesionalmente Pac-Man Sí, exactamente No voy a decir el juego Para generar un poco de Buscaminas online No Tetris Y además de eso Hablando de competencia ¿Qué hay? ¿Qué se viene? La semana que viene Además de la competencia ¿Qué se viene? El Camino Del Checkpoint Esa Ni que lo hubieras Hace un ensayado Se viene el camino Del Checkpoint Así que la semana que viene Nos vemos la sección nueva Que tiene que ver con los E-Sports A cargo del señor Sebastián Cutuli Con estos invitados Que son jugadores Un manager y un jugador De una saga icónica Que estará mencionada La semana que viene Y por supuesto Nuevamente Un episodio más Digamos Del concurso Una instancia más Una oportunidad más Casi En el envío al país La semana pasada Me mordí a los dedos Boludo Porque casi El año El año que viene Cuando abrimos la temporada Del camino Alguien bailando arriba Del egolico Cortamos Cortamos la calle Lo agarramos Lo agarramos a Dieguito De la cabeza Con la grúa Boludo La semana pasada Estuvimos muy cerca De un nuevo campeón Sí Es verdad Ahí estamos Ahí estamos Y no más Así que sí La semana que viene Camino del Checkpoint Vayan agregándolo A Dieguito En Skype Para que es Arroba No, arroba No, cualquiera Arroba 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 No, la apuesta es decir Numeral No, jesta Numeral Agregando el mail De Checkpoint En Skype Que es Podcheckpoint Arroba Gmail Punto com Ya agregalo desde ahora Si querés Y la semana que viene Por supuesto Lo vamos a recordar ¿Algo más para decir? O nos vamos chicos Suscribite a YouTube Para que te salgan las notificaciones De todo lo que hacemos Exactamente ¿Hay Ernesto o no hay Ernesto? Pregunto No hay Ernesto Por baneado por pelotudo Yo tengo un mini Un mini disclaimer Viste En YouTube te permite Poner el pulgarcito para abajo ¿No? Si Que no te gusta algo Vos lo haces Si algo que hacemos No te gusta No pongas el pulgarcito para abajo Avisame Porque ¿Qué es lo que hace el pulgar? Yo te digo Te explico tecnicamente No, no Censura No, no ¿Qué es lo que hace el pulgarcito para abajo? YouTube Cuando ves un video De algo que a vos te interesa En el video siguiente O a la derecha Te recomienda videos para ver Esos videos que recomiendan Los saca de la lista De cosas que vos Solés seguir o ver Que tengan pulgarcitos para arriba Si tienen pulgarcitos para abajo Es como Como si Perdón Cada pulgarcito para arriba Es como que suma 10 ¿No? Y cada pulgarcito para abajo Resta 100 Ya me perdí ¿Resta 100? Sí Wow O sea No le den pulgarcito para abajo Si pueden Por más que odien Y detesten lo que hagamos Comentennoslo Claro De alguna forma Comenten Che Detesto lo que hacen Mejorenlo Yo entiendo el pedido No lo vean Si quieren darle pulgarcitos para abajo Tenle Está todo bien Es casi imposible En un medio que puede entrar X Que no nos conoce A los que no conocen A los que no nos conocen No les estoy hablando Es verdad A los que nos conocen Si quieren que mejoremos Comentario Que hasta ahora Creo que venimos 100% respondiendo Todos los comentarios Incluso agradecer No me atrevería a decir 100% Pero alto porcentaje A las preguntas 100% O sea En síntesis Nos bancamos todas las críticas Ayudan los números de FED Claro Pero es interesante Esto está bueno Para el que no sabe No sabe Lo perjudicial Oye Este farming similita Me parece una porquería Esto Pularcito para abajo Guárdatelo Perjudica bastante Síganos Porque en el programa de la E3 En el doble programa de la E3 Nos van a tener que seguir Para verlo Bueno mejor En realidad El programa de la E3 Lo aviso ahora Para que lo vayan memorando Vamos a hacerlo con Twitter Que estaría buenísimo Que se copen Exacto Y de paso Revivimos un poco el Twitter Que está ahí Va a haber Twitter Va a haber YouTube Vamos a Claro Exactamente Vamos a tener Es la entrega de los Oscars De Checkpoint De Checkpoint Sí No es la E3 Oscars Oscars Oscar Roberto Ahí sí son Oscars Y tendrías que poner Algún premio Roberto Nosotros El baile de graduación De Checkpoint Inventamos el premio Roberto Y somos la queen Bueno Nos vamos a ver la semana que viene Pero antes de eso Vamos a comunicarnos Con el señor trolero Para que nos haga su momento Y después si no A pesar de que me repito el juego Adelante Ernesto Hola ¿Cómo están chicos? Sí como boludo Se bajó un programita Y lo está usando siempre Sí, sí, sí Es Jaimito Mandame la cortina Vamos con la cortina Ernesto Espera un cachito Ahora vamos con tu cortina Él es Ernesto Un tipo particular Él hizo todo lo que casi nadie hará Es bueno, es ácido Bizarro y sagaz Quisiera conocer a un zombi de verdad Ernesto Qué particular Escucha Salamín La posta Te va a tirar Hola Hola ¿Qué tal? Ernesto, acércate un poquito al micrófono Que te escucho re lejos ¿Ahí mejor? No Pero bueno, ya fue Seba Saga Un tipo particular Pero si se te escuchaba mejor programas pasados ¿Estás haciendo algo distinto? ¿Por ahí tenés un volumen cambiado o algo? No, no toqué nada Solo se actualizó esto a Windows 10 Ah, mira Bueno, probablemente tengas el volumen Solo Solo se actualizó Probablemente te haya cambiado volúmenes Probálos otro día Ahora contanos ¿Qué vas a hacer en tu momento? Bueno, igual mi momento ya fue Durante el programa, por así decirlo Ay, qué hijo de puta Qué forro, qué boludo Un saludo especial a Seba Saga por su cumpleaños ¿Querés explicar públicamente Por qué la semana pasada te borraste sin avisar? ¿Qué? Hice paro de penes Ah, está bien Bueno Sí, es importante que el penes se pare cada tanto Yo me hago paro así intermitentemente Es buenísimo Porque el paro se explica después que yo termino el paro Claro No antes que se anuncie que vas a hacer paro Lo explicó en el post del programa, yo me acuerdo Después Después ¿Por eso te digo? En el post post El post 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 Bueno, entonces no hay momento Porque tu momento fue a hacer la troleada Si quieren en un fernobio investiga A ver Alte F4 El cuerpo humano puede vivir Tres semanas sin comida Tres días sin agua Pero actualmente están solo tres horas sin wifi Ok Bueno Vale Has tenido mejores igual Vale, vale Ladrón Che, pero cuando vas a dormir Dormís sin wifi No sé Igual creo que el momento de hoy fue la llamada de Seba Sí, sí Fue pedorrísimo Y tratas de levantarla con el troleo Cuando anda flojo Cuando anda flojo de momento Te rompe la pelota antes Hacete cargo, claro Porque si no Estábamos entusiasmados De que íbamos a meter a opinión de oyente La gente participe Y aparece el boludo este Mirá Lo bien que quedaba Sermes Y decías Tres horas sin checkpoint Para vos que no le estás viendo la cara Ernesto está caliente En serio Yo conecté el Skype Y dije Ahora se ve un oyente Y la rompemos Y aparece Ernesto guardiéndome Con la foto de Seba Sack Y yo lo quería saludar en vivo Encima por cumpleaños Además de que estuviste Como un minuto y medio Pensando que era Seba Este boludo Che, pero Seba Por qué hablas así Y encima el pelotudo Sale con el micrófono bajo Es una cosa Qué barro Bueno Ernesto Gracias por todo Como siempre Te dejen el chat La fotito de Seba Por si lo quieren poner Sí, sí Ya la vi Te dejen tener el culo La foto de Seba Imprimila Imprimila la foto Hacera un rollito Invítatela bien en el orto La foto de Seba Vas a poner diguito El Bueno, no Dígate Acá cuando habla La carita La carita Van a hacer copycat esto Después van a llamar todo Con Seba Saga Así empieza Y cae siempre Hola Seba Para, para, para Así muere el Skype Si, si, si O jaldre O jaldre O jaldre no Hay limites Hay limites que hay que Sefarnet existió una vez Tenemos que sostener El camino de Cherporter A fin de año Por lo menos El Cherporter El Cherporter Ya tenemos el premio Tenemos todo Con esto de lo escuchaste Se está saboteando El hijo de puta El amor te dice Pongo la foto Y todo eso Gente, nos vemos Buenas semanas que viene ¿Cómo era el mail? ¿Cómo era el mail? El coche Le cambié el nombre Y la foto nada más No, es verdad Es que Y sabés que encima ¿Sabés lo que me di cuenta? Ahora me estoy dando cuenta Ahora Que el chabón Llama como Ernesto Le corto y al toque Entre Seba Saga Y ahora entiendo Claro Se dio cuenta tarde Que llamó como es Es un genio del troleo Boludo Es un villano Le dejó terminar de cortar Ahora sí Ahora sí Sefarnet Un poroto Es un boludo Ahí te la puse Ahí te la puse Increíble Gracias Ernesto Qué chabón Qué forro Qué genio maligno Que es a veces Mirá Te voy a cortar Ernesto Chao Entre la puta Que te parió Bueno ahí tenemos Lo que yo sufrí Con Sefarnet Y mirá que Sefarnet me la tomé Muy bien No Sefarnet fue más Sefarnet fue mágico Sefarnet fue súper heavy Cuanto más dura Más que diez La diferencia Que tenía cómplices Sefarnet Claro Este no Este no Gente nos vemos La semana que viene Los queremos Con más checkpoints Más amor Prepárense Esperemos que salga Todo lindo Y vemos Qué pasa con la E3 Y todo eso Y gracias Y Patreon Y la vida Y la felicidad Y todo Chau Se acaba el programa Ya es hora de irnos a dormir Mañana se labura muy temprano Estuvo muy bueno La verdad que la pasé muy bien Pero ya es tarde Y tengo que bañarme e ir a dormir Pero falta poco Una semana no más Yo te espero ansiosa Hasta que vuelva a empezar El programa de radio Y la gente del chat Tengo ganas de volverte a escuchar Escucho otros podcast Incluso navego en internet Pero no hay caso Lo sigo extrañando Quizás estoy loca No sé qué me pasa No sé qué me pasa No es normal Pero estoy pensando en Ponerle play otra vez Pero falta poco Unos días no más No me aburro nunca Aunque vuelva a escuchar A diegote hablando Cuatro horas de skate Yo te banco Y te vuelvo a escuchar Desde la página Vuelvo a escuchar En mi teléfono es mal Va a escuchar Le pongo play otra vez Va a escuchar Otra vez A escuchar Perdón, te voy a hacer de vuelta ¿Sabes por qué? Porque no le está grabando Los dos Y se paró ¿Hace falta la Corio Power Rangers Para hacerlo? ¡Suscríbete al canal!